¿Para quién van? Obviamente, Hangualife. Yo me imagino que Hangualife. ¿Estamos de acuerdo? ¿De Hangualife? ¿No? O sea, o el coach. Yo fui Billy. ¿En serio vas por la Vila Vila? ¿En serio? ¿Sabes por qué? Porque le tengo como un extra un extra precio a Dandy, el coach de Billy Billy. ¿Por qué? Porque fue el primer equipo que me enseñó League of Legends. Samsung White 2014. Es verdad. Arranca el drafteo, señoras. Sí, señores. Espero que estén disfrutando de la transmisión con nosotros. Te lo comenta Graaloo y Tomnam. ¡Horís! Y vamos a empezar. Dámate, caballeros. Los campeones de sus respectivas ligas, China y Corea. El mejor LOL que se puede ver en este preciso momento, Tomnam, querido. Y vemos a Aurora, champion con máxima presencia absoluta en el Mundial. Número 1 que vuelve a ser baneada nuevamente y acá el van de Johnny tiene que ser de papel o lo van a dejar vivo. Sí, hay que ver si banean el Johnny que está muy fuerte en el Mundial o el van de Scarnet también me gusta. Baneo de Six. Estaba baneando a Hambo Alive a lo largo del Mundial. Banea mucho Six de blusa y banea mucho Calista también. Así que baneo y por eso perfectamente banea el Johnny. Todavía queda Gralow, el Scarner, queda la Ashe. Ojo también algún pick como Iber que Hambo lo ha baneado de tercero. Va a decidir banear el Scarner y ahora hay que ver qué banea el LG de tercero. Bueno, Johnny baneado, el champion más jugado por Seca también. Al que más vimos en la LSK jugándolo, Seca era el que más jugaba este Johnny. Más fuerte. El que más brillaba, el que más resaltaba. Te iba a mencionar Nico de la Bomba. El Jax podía ser muy buen band. Acuérdense, generalmente cuando está Sejuani o Maokai Open, Pinut la suele firpiquear, pero no. Van a ir Silas. Primer Silas Firpique. Sí, muy nuevo. Ayer en la serie de ayer vimos varios bandes de Silas, pero no le vi tanto presencia en este mundial en particular. Se ve que está pasando algo en los scrims que le ha subido mucho la prioridad al Silas en el draft. Seguramente lo que mencionaba recién era Lowe, la Sejuani y el Scarner. Digo algo, hace unos días Fercito vino a este stream y dijo que el Silas estaba muy fuerte, que él lo sentía muy poderoso y él juega en elos mucho más altos que yo, así que le quiero hacer caso. Quizás sean por las multis de los Champions Meta, ¿no? Puede ser. Y en elos mucho más altos que Billy Billy y Humble Ice también. Obviamente, Fercito se los coge a todos. La buena data. Igual es verdad, me acuerdo. Lo menciono porque hace ya tiempo lo mencionó, pero nunca había hasta ahora destacado el Silas. Me acuerdo de Fercito diciendo Blind Pick Silas y yo pensar qué raro un Blind Pick Silas. Y decía, no, no, está bueno, está bueno. Y al final, bueno, acá lo vemos y acompañando la composición de este Silas que ya lo ha jugado cerca, por lo menos en una vez acá en el Mundial, acompañando un NAR y de tercer pick, no. Sejuani, tiene que ser Sejuani. muy trono. Igual estaría bueno. Estaría el mismo, pero no creo. Ahí va. Ese me gusta más. Ese me gusta más. Me gusta. Está bueno, está bueno. Poppy me gusta y me gusta más que la Sejuani porque la verdad jugar Sejuani contra Vai es muy molesto, la verdad. No es tan bueno. Y no es bueno Sejuani contra Ari tampoco, no es una excelente selección, así que creo que la Poppy va muy bien contra los dos picks y también tiene buena composición con Silas. Saber que se va con Poppy es una locura también, ¿no? De las mejores Poppy jungla que se pueden ver es definitivamente la de Pino. Pinnat es el mejor Poppy jungla del mundo, me atrevo a decir. Sí, puede ser. Sí, un Rumble en top. Muy buen bloque los dos equipos a la hora de pelear más o menos BLG tiene para jugar Level 6 con la V, la Ari y los Skirmish, pero Silas y Poppy me imagino que van a estar muy proactivos en larvas buscando esos 2v2 de ahí moverse por el mapa y un Rumble que sabemos que si lo dejas jugar en lane es un lane bully bastante bueno. Baneo de Zaya para que no juegue en contra de V y Ari que es muy bueno. Vamos a ver si Hambua decide banear acá un support de engage, ¿no? Creo que... O bueno, va a ir por la Caixa al ser baneado de Zaya. Están jugando con posición de full teamfight, ¿no? Coordinar las R en cierto punto y la verdad que una rel es todo lo que necesitas para que no te jueguen una MF rel y de repente tengas una teamfight letal de VLC que en cualquier momento te pueden terminar ganando. Así que me gustaría ver de Skangua tal vez un baneo de Miss Fortune, tal vez no estaría nada mal. Yo creo que es... Es Juan. Es el miedo de la Poppy Flex, ¿no? De piquear rel P4 para on y que la Poppy vaya a soporte y pique en otro jungla que en ese caso sería ese Juani. Pero me sorprende que no está el band de Ashe, no está el band de Rea, el band de la misma rel, creo que son los campeones más importantes. Ahí está la Ashe y ahí ahora hay que ver qué es lo que van a piquear porque normalmente no se piquea Zaylas P1 justamente porque tenés miedo de que el otro equipo no te dé buenas R's y BLG le ha dado muy buenas R's. Se pasó todo lo contrario, ¿no? Ajá, es justamente lo que no se quiere. Tiene muy buenas R's. Será una estrategia, parece que se viene la red, será una estrategia de decir, bueno, sacamos Zaylas de First Peak sabiendo que BLG juega siempre con composiciones que tienen muy buena coordinación de un. Entonces dice, como bueno, siempre juegan esto, sacamos un Zaylas y al Choto no van a cambiar su compo porque es un juego Zaylas. Porque saques Zaylas, claro, no te van a jugar una B en medio. Tienen muy buenas ultis, pero buenísimas, boludo, por ahora. Ahí está lo que yo decía al principio. Y encima es seca. Probablemente el meta sea eso, están todos los Champions y tienen buenas ultis, entonces Zaylas es prioridad. Y en los B o 5 igualmente los playoffs jugás a eso, jugás a teamfightear, a un buen combo, es lo que generalmente los equipos van a ir a buscar en playoffs. Al 50-50 en Baron. Claro. A tocar la R ahí en Baron, minuto 30. ¿Te imaginas? Mira, la MF combo. Lo dijeron. la MFRL, boludo, la MFRL de papel era esto. La cantaron. 100% era lo que tenía que coordinar y de hecho yo estaba pensando y diciendo ¿qué puede sacar de Bodlein Hangualife para coordinar con su equipo, ¿no? Y al final te digo que este R al Alistar me termina convenciendo bastante a una Bodlein más defensiva que agresiva y es lo que necesitas en contra de esas bestias que tenés enfrente estos 5 chinos que están como loquita que te van a tirar absolutamente con de todo hermosas composiciones mucho más difícil de ejecutar la de Hangual, ¿eh? Sí, muchísimo más. El tema es que Humble era lo que vos mencionabas tiene una Z, tiene una Poppy, tiene mucho disengage el Alistar también hace mucho tiempo, el Zaylas también, entonces si vos jugás muy coordinado a disengagear la Sulti de Ari y B, tenés la chance de darte vuelta a las TIF en TIF y largas. ¿Y para dónde irán a jugar, TomNam? ¿Jugarán hacia este NAR Rumble o van a ir a ayudar al Alistar que tiene un level 1 bastante vegano aunque el cambio de línea es inminente teniendo a R y al Alistar es inminente y se viene el email. Agresivo el invade de parte de los muchachos y ahora B, que trata de jodear el Flash, lo van a terminar matando, no lo divean, no gaste el Flash, B, implacable, pero van a intentar el diveo igualmente, Doran que empieza a tanquear, sí señor, la primera sangre que se hace llegar para el Toro, que le mete a los cuernos, pero sale caro el trámite, ahora viene el resto de la R de Guardia, mataste a B, pero qué precio, te costó un Flash, te costó una Kill, que necio. Qué locura, qué locura esto, Nico, level 1 de Zayla sabemos que es muy fuerte, si el Alistar no tiene buen level 1 decidieron invadir ahí, ojo que on, acá le corta el Vaca de Lai y lo positivo para BLG, es que se lleva la Kill del Alistar, del otro lado se lleva la Kill 9, muy positivo para BLG y además estás primero en la jungla, estás primero en el mapa y van a machear el swap de lane, fíjate que las dos bolen están en topside. Y cuidado que lo pueden corretear a Viper, me parece Nico de la Bombage. Lo intentan corretear, veamos si van a conectar al Stunt, no, se va para atrás, con la WB, con la Rel, lo bueno de haber jugado partidas de Rel es que ahora sé lo que puede hacer el personaje en profundidad, así que agradecido. agradecido. Y ahora vamos a estar observándolo de primera mano, ¿no? Porque posiblemente, como siempre, en el Mundial, la Rel top tier de soporte y como lo dijo Uquir, viejo, ahí va a ser una salvajada esta partida por plena composición principalmente de la escuadra china, va a ser un quilombo y se van a estar dando con de todo a lo largo de todo el Early, Mid y Lady también. Para los que recién arrancan de ver el Mundial, no es que ahora la botlane se empieza a jugar en top, no es así, es solo que uno de los dos, uno de los dos del equipo quería suapear y el otro, BLG justamente, quiere matchear, quiere jugar en top versus top. En verdad se hace principalmente porque si tenés un matcha muy de favorable ya sea en top o en bot, suapeas, te ahorrás todos los problemas de los primeros levels, pero BLG dijo no, vamos a jugar líneas estándar y es lo que estamos moviendo ahora, 2 versus 2 en top y el 1 versus 1 pero en bot. Si, yo creo que los matcha que quería doyar handbag era justamente los dos porque en top en medio que el NAR si le vas a ganar los primeros niveles pero después de Rumble te empieza a presionar pero abajo una lista en contra de MFRL te van a stackear esa way, la B puede jugar free para abajo, puede jugar para medio y ahí se te puede complicar el tema de presiones. Ahora, lo positivo para BLG es que Doran gastó TP en ese lane swap, pudieron marchar las lanes así que por ahora sí saca un poco de ventaja a Hambo de lanes pero tiene el kill en el ARI y el kill la tiene la ARI. Sí, y al final eso termina siendo clave a la hora de sacar el primer ítem tal vez, primer ítem que puede llegar antes en la ARI en este momento y tal vez justo aprovechan ese timing para pelear un dragón, para pelear un heraldo, para pelear un objetivo con esta ventaja de ítem. Se viene la iniciación en contra del Silas, Blind piqueaste, Lofield piqueaste, te hiciste el poronga y ahora te van a buscar, no pasa nada, Zafa, Seca, muy bien, buen disengage. Muy importante lo que está haciendo BLG y Hambo, tenés un Silas y un Poppy en contra de ARI y vas a pasar constantemente en medio, entonces todo va a partir por esta presión, desde medio se van a mover hacia la Sain, hacia los objetivos y BLG tiene que esperar ese level 6 brillante de ARI a la hora de infeitear, jugar tranquilo en early, mientras tanto Hambo con el Poppy y Silas un skirmish muy bueno. Ahí las rotaciones de los soportes para medio, que es donde siempre básicamente vamos a ver el quilombo o por lo menos donde empieza todo y es gracioso ver a las bot lanes en top y los tops acá abajo, es como que se dio vuelta por completo todo y estás viendo a él farmear acá una big wave en la top lane no tiene ningún tipo de sentido pero bueno, en algún momento tenía que pasar, de hecho a mí me sorprendía que tantos cambios de línea el equipo que no quería swipear no anticipaba el movimiento enemigo, en este caso los chinos lo terminan haciendo están focus quieren ganar y el problema es que no podés perder en contra de no sé, esto es como un clásico te podría decir campeón contra campeón boludo, nadie quiere perder acá ni los fans ni los dueños de los equipos ni los jugadores absolutamente nadie una cosa positiva de este 2 vs 2 que se da en top incluso si estás en un matchup favorable y por qué se hace tanto en el caso por ejemplo ahora como decía Tomna si la MF le va a ganar la presión al R le va a ser súper difícil de lenear si algo sale mal tanto no te pueden sacar porque las placas en top son mucho más difíciles de sacar recordemos que tienen 80% de resistencia en los primeros 5 minutos entonces si las cosas se complican por ahí que hubiera razón a ver, a ver, a ver no, tranquilo si las cosas se complican en el 2 vs 2 de top no perdés tanto como perderías si estuvieras en bot en un clásico 2 vs 2 de estándar porque en bot es mucho más fácil sacar placas así que es ganancia a ganancia para Viper ir a top desde level 1 totalmente y ahora fijate que Pinut va a pasar por medio se van a juntar para estas larvas en 5 segundos se van a machear estas larvas todavía la vi no es level 5 así que yo creo que el Skirmish en este momento Hamba lo tiene favorable el tema es que viene el Rumble viene el Rumble tiene que sin ulti Doran no tiene TP no, no esto es full de BLG me parece que Hangualife tal vez quiera smitear a lo sumo una vacuolarva pero es 5 contra 4 en bot 5 contra 4 Nick no hay ningún tipo de chance que Hangualife tome esta pay aparte perdés una fight ahí perdiste el mapa o sea madre que y lo jugó muy inteligente ahí Bin porque acuérdense que había gastado ulti en la wey de abajo le stackeó una wey vackeó se movió primero así que le da la larva a su equipo 3 por 0 para BLG y además ahora puedes dar cover en Topside y Gralow y pasar por medio y sacar dragón también y es posible la verdad hay que ver ahora cómo juega Hangualife con la ventaja de TP que tiene el NAR ahora en los próximos minutos tiene que intentar buscar una ventaja que tal vez esa ventaja puede ser 2-3 placas esa ventaja puede ser jugar por el otro lado del mapa y tener la seguridad de que sos una persona más con este TP realmente se puede capitalizar de muchas maneras estos tipos son creativos son los mejores del planeta tierra así que bueno vamos a estar atentos y te digo más TomNam si no lo aprovechan es un error de Hangualife si fijate que mandan a NAR deberían mandar a NAR al lado de Topside para jugar este Dragon Hamba sigue proponiendo este lane sigue proponiendo hacia Topside y Delive hacia adelante Nico para adelante no le importa nada me parece que se acaba de equivocar se acaba de sentar arriba de la poronga de Cecil hace enorme terrible fantástico go go Hangualife tomando la ventaja buen día como anda la banda hola Frosty como anda Frosty veo acá pura acción y pura piña bien ahí se están tirando con de todo Frosty se están tirando con de todo y el Alistar acaba de tirarse una pick play en contra de un soporte lo pasaron a valores por ahora de Light dando cátedra qué lindo qué lindo vivir este momento los dos campeones de su región de los máximos de League of Legends y se sigue dando más a FK va a salir por medio se viene por medio la iniciación de parte de Peanut cuidadito contra Knight sí señor Flash impulso espiritual TomNam se libera de las garras de esa poparda y fíjate que BLG mientras tanto utilizó el timing para Dragon ganó la presión de Bot mandó a On hacia medio y por más que Hangwall había matado a On en esa parte no lo había hecho hasta Flash igualmente BLG sigue ganando los objetivos te saca las tres larvas te saca el primer round de la partida te está sacando muchas placas también de medio mirad el farm que le saca Knight a Seca 20 minions está en una buena posición es impresionante como BLG no suelta ni medio pixel de partida mal como te dice me sacaste esto te saco tres torres hermano pará te diviamos level 1 claro estúpido y sabés que es lo peor te divian bien y te divian bien pero bien acá estamos viendo se sigue manteniendo el Dover su 2 en top la duda que tengo lo mismo no me estaría gustando pero quién soy yo para decir la Viper qué sumo en el Guzaro o no no sé si Kleans no sé si Kleans en ese real viste tengo mis dudas porque lo único que se que te puede sacar es la Q de Rel que si te pegó la Q o la E de Ari más o menos o la E de Ari para mí para mí la sacó es regal amigo no importa no importa o sea es regal amigo enseñáles otra cosa amigo yo era preferido un Barrier un Barrier cuando se te tira la Vi hasta un TP o hasta un TP un TP de ajala más rápido un TP también está bueno yo manco el R al que no disrespectea porque es el R al que viste vos piqueas tres y el chabón va con Barrier diciendo soy R y de repente se come un solo hook minuto 40 y perdió la partida solo es que es que si no tenés clean su boludo perdés la partida de un momento al otro no te diste ni cuenta así que bueno igual vamos a ver vamos a ver si le termina funcionando este cleanse al R al que si medio cagón medio cagón medio cagón pero amigo fue por el Ignite de la rel 100% pero bueno vamos a ver también te sirve para el Ignite también te sirve para el Ignite es cierto tiene un punto bueno por un Ignite de mierda muy interesante es muy interesante lo que está haciendo Belge ahora mandó a Bin hacia medio para estar del lado de Larvas para pelear estas Larvas con él que no tiene TP mandó a la Ari que tenía TP abajo y ahora Belge nuevamente está proponiendo en el mapa se viene la iniciación en contra de las Larvas una vez más como bien mencionas Tom Nam y ahora lo van a pelear todo por el todo cuidado porque ahora se cae Tom Nam se cae Doran viene en todo el resto de la escuadra pero no tienen el Mega Nard todavía van a tener que pelear ahora no sé si esto es bueno ahora se acaba de complicar Vaipir el de Balacera que conecta a mucha gente pero no hace daño no hace pasa nada HLE que hace lo que quiere Hanwa está ganando la TF Billy Billy se complica el cabrón que se lo van a terminar reventando muere otro más van uno por uno va cayendo como moscas nadie que trata de escapar pero no puede hacer nada que paliza paliza seca es un hijo de puta amigo vieron todo lo que hizo seca se la red iba hermano robó enseguida la ulti de la vi se tiró para adelante metió la cadena o sea triple bien merecida muy buena que locura que game que estamos viendo BLG Fierce Pig en Silas fue Fierce Pig en Silas lo está haciendo ver acá fijate que Hanwa estaba contestando esto BLG intenta pelear y lo que hace seca es una locura The Like también que frena On mira hay On que quiere quiso esquivar el combo quiso esquivar el combo flasheando pero no lo termina dejando The Like que estaba muy cerca y acá la verdad que bueno Pinu te diría que no logró conectar bien las habilidades creo que no pegó no estuñó a nadie en contra de la pared no pegó tampoco la ulti medio vegano en ese sentido pero no fue necesario realmente y eso que Viper tenía casi nada de maná en esta pelea muy mal planteada por BLG y es un problema cuando sos dependiente de las teamfas y las perdés tan hard si y encima lo bueno que tiene Hanboy lo que mencionábamos en draft si vos dices que ya haces a Zulti le cortás los engage a On le cortás el engage a Jun hace mucho tiempo y después no te quedan CD realmente para pelear siendo BLG entonces BLG tiene que buscar estos choke points estos lugares donde puede ultiar en conjunto y ahí empezar la fight Hanboy se lleva muchísimos kills se pone en oro de ventaja y ahora sale segundo dragón tiene las presiones yo creo que van a jugar hacia este dragón y está bastante bien ahora Hanboy pero muy peleado este game diría Baldu está re chupete está re chupeta ahora hay que efectivar Zaylas y tener ese rendimiento ya sé ya sé ojo Doran 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 se está comiendo la de King Kong diría Baldu ahora flashea y se escapa no le mete todas las piñas en la cara aquí la reclama Elbeen como te vean estos tipos no la dudan un segundo no es que dicen ya está se acabó te van a buscar hasta abajo de la torre van y vienen te juegan con las Bacular son insoportables el tema es que acabas de gastar dos recursos importantísimos Nico de la Bombach para pelear este dragón así que básicamente está absolutamente tradeado por una kill Doran sin flash una killcita en la parte superior se tradea por el primer dragón para Hangulai mira no quiero decir kill vacía pero kill vacía no fíjate no está bien hay que sacar algo hay que sacar algo porque era obvio que no iban a poder pelear ese dragón así que que lo hayan sacado antes es lo mismo que lo hayan sacado después si yo concuerdo con vos Uquir creo que BLG no podía sacar ese dragón y tenía que ir a intercambiarlo por topside pero fíjate que BLG igualmente sale para el lado de abajo y no está en esta zona de Hera entonces Hambo te saca el dragón ya tiene la zona de Hera y te puede jugar hacia topside vamos a ver que hace BLG porque BLG va a jugar con esta Ari y quiere intercambiar a Hera por la parte de botside totalmente valio tenés 4 vacas de larvas así que podés intercambiarlo por ese final tranquilamente la velocidad que tiene en el mapa porque ya te están tradiando ya te tradiaron el dragón antes de que lo hagan por la kill en top y ahora vienen a intercambiar buscar una oportunidad en la botlane tal vez la torre tal vez algunos kills para tradiar ese supuesto Heraldo que debería de ir a ser Hangulife los tipos no es que piensan rápido sino que hasta piensan más rápido que los otros es como el ajedrez esto al final en este nivel es como el ajedrez no es una jugada por delante son dos o tres jugadas por delante y entender qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene ahí estamos viendo lo que estabas mencionando recién ahora van a ir todos para bot y van a intentar buscar tal vez la guiar a seca y traerlo por el Heraldo Heralda una seca por el loco está re chupete el Heraldo re chupete ¿dónde está Baldo? ¿está Baldo? ¿está Baldo o no? ¿está Baldo? oye Prosti mándale un mensaje si fuera un juego ¿saben qué juego sería? ¿qué juego? ¿cuál? Baldur's Gate listo mira ayer tiraste una parecida marita mira hay justo boludo que estás acá para el Heraldo Prosti ¿te viene? ¿estás o no estás? no chicos yo no puedo ¡PUM! me baiteaste pensé que no podías ¿cómo no voy a poder amigo decirte ese ¡PUM! ¿este Heraldo se paga? ¿otro más? ¿otro más? ¿otro más? ¿otro más? ¡PUM! ¡PUM! ¡Ah! ¡Ya viene el TP! ¡Mala pelea! ¡Mala pelea con Nitro Heraldo boludo! ¡Están como los quita! se empiezan a escapar Dora que se reposiciona Nightcap consigue el beso de la viuda el beso de la muerte sin embargo desiste la poparra no no es fácil de matar ¿qué pasa con Vila Vila? ese TP de Seca medio como muy rápido ¿no? creo yo siento que se perdió toda una wave la botana en el pedo como que fue demasiado rápido lo pudo haber jodeado un poco más abajo para meter la vida al fondo hacerle perder wey a Billy Billy y bueno Billy Billy ahora si toma una decisión bastante extraña a la hora de querer matchear ese Herald y querer pelear era solamente sacarlo y después volver al mapa Hambua está en ventaja de oro y ahora fíjense que Hambua va a jugar de medio hacia abajo va a jugar para esta zona de Dragon 1.40 y yo creo que todo va a pasar por esa zona de Drake y a la hora de pinfaitear que ya lo mencionamos ¿no? Hambua tiene mucho disengage con la pop y con el Aristar mientras que BLG necesita meter este combo con las ulti que es bastante explosivo y realmente no importa que la motel esté un poco dañada en cierto punto de BLG porque la red va a ser el mismo CC y la MF va a meter la misma ulti y al final es como que el daño que tiene realmente va a cumplir a ver una de mi fortune que tiene dos ítems igual va a cumplir en daño obvio que un R va a pegar mucho más cuando termine su doble ítem pero no es una de carry como una kalista que si está behind tal vez no sirve para un carajo y no mata a nadie nunca la MF siento que en este punto del mapa en este punto del juego todavía es absolutamente peligrosa si mete una buena R y medio que es medio imposible de no meter una buena R la verdad con MF con esta composición que tenés a tu lado así que bueno veremos las teamfights que se van a venir por delante ojo que vuelven otra vez a buscar a Doran y está jugando BLG constantemente esto con la V con la Ari primero pasando por Knight tratando de combiar y es lo que tenés que hacer si vos jugás justamente V y Ari tenés que constantemente buscar este skirmish que es bastante fuerte es una ulti hacia adelante un taunt matás a alguien entonces BLG es muy inteligente te saca primero la visión de acá no te vas a jugar para la zona de Dragon entonces sí o sí Jaumba tiene que mandar los números hacia Topside porque no podés hacerle perder de Wey a Doran y como saben que lo van a aliviar Nick entonces viene el Alistar también a proteger pero es al pedo porque no hay manera de defender absolutamente todo China en la Toplane 1500 millones de habitantes empujando por Top y un pequeño pueblito orgulloso coreano tratando de aguantar el asedio interminable de los chinos igual que en la guerra igual que en la antigüedad se está discutiendo se están midiendo la poronga a los asiáticos señoras y señores esto es épico cuidado con Viper lo van a querer pelear es así tenés razón lo van a tratar de pelear viene Bean del otro lado van a terminar iniciando Shun ahora se desespera directamente no va a esperar lo van a terminar reventando cae Peanut pierde la vida pero Doran tiene el flanqueo perfecto cuidado tiene la carta tiene el as bajo la manga tiene el ancho de espadas veamos si lo usa si señor quiero retruco la concha de tu madre vení para acá te voy a dar matraca se rejunta Knight se junta todo Billy 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 ¿qué le pasó a Knight ahí arriba que terminó gastando ulti no sé si no lo encaró Viper y por eso le terminó de sacar de encima a la Ari de la teamfight entre Viper y Delight fijate que Delight había gastado Ignite así que le hicieron gastar ulti a Knight lo cortaron se ve que tomó un mal patín a la hora de tomar la teamfight y Doran me sorprendió ahí que no haya buscado un engage hacia adelante un flash pero bueno jugó con paciencia ahora la zona es de Hamboa BLG tiene que jugar hacia topside pero para mí jugó caboneta era 100% flashear hacia adelante estaba muy lejos todos los demás era buenísimo pero era para el chiche era para que todos gritemos era ir para era el tribunero ese flash ulti de Nahar ahí era full tribunero porque estaba todo el mundo lejos no daba si no daba igualmente Hamboa fijate que con esa decisión de simplemente sacarlo de la zona te saca el segundo dragón de la partida es un alma de océano gralo que puede ser muy importante a la hora de las teamfight largas y ahora Hamboa está bastante bien en una posición está tomando la fight que quiere mientras que BLG siento que necesita quirmillar un poquito más con la biari y es que lo está buscando al final están yendo a buscar siempre este Nahar el tema es que ya lo agarraste una vez y ya lo avivaste ahora ya Doran está bien pendiente en la partida date cuenta que todo el equipo en general ahora está pendiente de que no lo picapeen el Alistar anteriormente siendo guardiable manteniéndose cerca para evitar esta situación así que bueno ahora BLG con los pickups tiene que ser un poco más creativo tiene que ponerle un poco más de cerebro tal vez este podría llegar a ser un buen momento si es que la B hacía un patín extraño y está yendo y está yendo el tema es que ya no fuiste cuando fue en ese momento te están sacando la visión de Nashor y ahora es más complicado ahora puede ponerse peliaguda la situación Billy Billy que no quiere dar el brazo a torcer Granlau me gusta mucho la palabra peliaguda ¿peliaguda? si nunca vieron Brooklyn Nine-Nine alguna vez ¿no viste esa serie? si no menos mal amigo vos ves todas las series y no viste esa mirenla y ya van a saber por qué la vamos a mirar la miro toda Ukir ¿qué composición te gusta más? ¿qué sentís que está haciendo BLG? BLG está jugando muy inteligente pero a la vez no se está dejando picapear normalmente vemos equipos chinos y particularmente BLG de mucho ritmo o sea un gameplay súper rápido estoy hablando de hacer jugada tras jugada cachetazo tras cachetazo pero Humble Light está la verdad tomando muy buenas decisiones macro principalmente Peanut y The Light en cuanto a cuándo ayudar a puyar una wave y no sé sostener un poco por ahí que te presione una ARIB a usar un side recién seca estaba farmeando bajo torre porque la via estaba mía entonces no sabía si lo podían picapear a él entonces eso como que lo saca un poco de la zona de confort a Biel G que le gustaría mucha más mucha más pelea mucha más idas de vuelta gastar sumo que se complique más la partida porque este juego es el de Corea no el de China este estilo de juego claramente claramente Hambo está muy bien respetado todo lo que quiera hacer BLEG y bueno al parecer Hambo sigue jugando a esto a dar cover a buscar la de las presiones de Sensai o sea los covers Sensai primero y ahora vamos a ver si en dos minutos se puede llegar a picar Hambo que tiene la decisión de jugar a este tercer dragón de agua Hambo igualmente que siento que tiene que jugar como está jugando no son ellos los que tienen que buscar los Stearmish porque tenés una composición de Insengage tenés una Popi tenés una Arista que tenés que parar el combo de la Vila Aris y fíjate que está siendo muy peleado el mapa y tenés la ventaja en cierto punto en los Champions tal vez no tanto en oro porque 300 de oro minuto 24 no es absolutamente nada pero en término de Champions fidiados de Champions fuertes lo tenés vos mirá ese Zaylas mirá ese R ya segundo ítem ahora mismo se transforma en un poco más complicado para BLC tomar posesión y tomar poder de las zonas ahora mismo se están tradiando dándole un poco de visión al Zaylas para que puje dándole cercanía del soporte y del jungla y ahora mismo se grupea medio para retomar la zona de visión del Nashor mientras el Rumble hace lo suyo otra vez va a pujear va a volver para medio y es una eterna ida y vuelta para ver quien toma la visión es macro duro y puro lo cual les recomiendo a todos los que están escuchando a todos los que están viendo que miren la partida mirando el minimapa por lo menos hace 10 minutos que no miro la pantalla así fijo sino que voy mirando el minimapa y ahí van a entender todo buen consejo buen consejo porque justamente yo también estoy haciendo lo mismo creo que acá estamos todos haciendo lo mismo porque es una partida muy macro muy inteligente a la hora de derrotar fíjense que no están estirmillando tanto están esperando los objetivos y bueno hablándote un poquito te quería hablar un poco de la will de la mf me sorprende que haya ido por ese item de segundo recordatorio mortal está bastante fuerte más fuerte que el lord dominic creo que es bueno contra xylas si la querés sí o sí además también la curación aunque sea poca la curación de la lista sirve también el tema el tema creo que en este dragón tiene para pelear porque la z es por paikea más con esos dos items que la mf básicamente lo que quiere buscar es pelear al tercer item y tener la infinity no creo que suceda una fight acá este nuevamente si el dragón de montaña que sacó el gil hubiera sacado a hamboa probablemente viviríamos una fight pero esto sin infinity mf sin infinity no sé es difícil tiene pinta de que se van a tirar nomás se va a comenzar a desatar la pelea veamos con la tormenta magnética se anima knight que se tira perfecto el charmeo lo aleja de la y del otro lado excelente el veredicto de la guardiana sacando de la ecuación a yun ganando el dragón con ventaja y prioridad me deseo una torre de medio pero pasa que la van a poder cubrir tiene el equilibrador el equilibrador la balacera también la cubren todo es lo que hablábamos con tombrard recién esa fight la pudieron haber tomado pero prefieren esperar al tercer item de la mf porque realmente en este momento la real es mucho más fuerte que la mf si además está mal posicionado BLG a la hora de tomar esa fight nai estaba buscando un flanqueo y lo dicen que ya muy bien hambua muy inteligente de hambua a la hora de tomar las teamfights no tomándolas justamente simplemente buscando cortar a nai buscando cortar a BLG que no convene lo que tienen que hacer ellos así que hambua muy inteligente me está gustando mucho segundo intento de la red de baitear un summoner de baitear un algo queriendo tirar la Q como amagando de que voy a hacer el Q flash viste tirando la Q como a rango de Q flash pero sin tirar el destello y está bueno la verdad porque a este punto si no lo esquivas cuando empieza la animación es imposible de esquivar ese combo así que tenés que tirar como una especie de predict predict que le tira sentate piti esto es barón para Corea amigos y China que se acaba de complicar se acaba que se pone a soñar todo el equipo en solo con ese silas terrible que jugó que jugó que jugó que jugó que jugó Pino amigo lo roba lo roba lo intenta no puede no señor no lo van a dejar pero se va a tirar con de todo esa batería pero contra tres personas la balancera no es suficientemente buena Donald que flashea y el barón que se lo termina llevando Corea el ecualizador que no equilibrador quiso decir no pega lo suficiente sin embargo corren para el lado que flashea para adelante se acaba de equivocar van a terminar explotando pero acaban de quedarse sin cooldowns veredicto de la guardiana echa dos personas Pino acaba de dar vuelta a la tipa y el solo el carro que se queda solar y si señor ser asesinado complicado va a quedar reventado seca que se reposiciona los chinos los coreanos no sabe quién es mejor 28 minutos 28 minutos de partida por favor podría ser la final del mundo y no lo sabemos no nos damos cuenta que locura Jaume verá lo increíble como se enguellea absolutamente todo ese Nashor primero el pica de Pino muy bien fue hermoso ese flash hacia adelante y acá pasó de todo mirálo a Pino que se hizo esperar se hizo esperar y ahí la vio ahí la vio duro contra el muro le saltaron absolutamente todos como hienas le saltaron a la pobre Ari le hicieron pelota acá muy bien acá Jun queriéndolo robar ve que no puede tiene que retroceder vuelve a resengar y ahora la pelea muy bien ahí Bin también con la definitiva On que se mandó absolutamente solitario como para cancelar quería cancelar Recals querido buscar esta pelea terminar de matar hasta un ulti de Pino mágica la verdad literalmente toda la team fight la ganó Pino de comienzo a fin que locura Pino primero el pica lo que vos mencionabas la ganó de principio a fin está muy focus se lo nota muy focus y ahora Hambua que tiene este Baron va a jugar a dos lanes abrir esa de medio que está hace 29 minutos que no se abre y BLG quiere machear esta de medio pero yo creo que va a caer en cualquier momento van a jugar con las presiones así que Hambua no va a ser para endear este Nashor va a ser para sacar el alma en 1.20 se puede venir alma y para sacar por lo menos tierdo de medio y tierdo de bot hay 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 acaban de charmear y complicar le tiraron todo el CC el pobre Pino se va a explotar seca también se acaba de quedar complicado le puso espiritual compro un montón de tiempo aprendí like que lo levanta como juego de Malfoy perfecto el Wombo Combo Doran que te la pongo hasta el bombo sí señor le relleno absolutamente todo se va asesinado y queda del otro lado no hay complicado Milly Milly que responde pero Viper que la tiene gigante guarda con ese R amigo que hizo la lista de 4 personas que hizo todavía no sé que hizo hizo W W Flash Q hizo W Flash Q el famoso combo de Teamfighter que estamos viendo brillar en los mejores jugadores de soporte del planeta y The Light que cada vez que juega lo hace mejor es increíble vamos a ver Pinut picapeadísimo como lo solemos ver lamentablemente es algo que no puede evitar es algo que está en su sangre está en sus venas morir de maneras solitarias Pinut siempre le pasó toda la vida seca que va en ayuda de su amigo y miralo W Flash Q hermoso que termina dando vuelta a la Teamfighter por completo impresionante ver un Alistar así te da ganas de jugarlo pero después cuando te das cuenta de que en Solo Q no te salen esos combos decís fuck porque no sé se ver tan fácil Dios mal el Alistar que con B aprieta la oledita y te lo aleja te toca el Solo Q y está el combo y le pingan todo acá se gano se pierde se gano se pierde acá chicos y esto lo tiene que pelear se pica se viene el señor Knight se lo explica cuidadito acá D-Light que se come el charmeo pero no era la opción se ve acá que va por favor 1-B4 no le importa nada se reposiciona nuevamente y cuentan al soporte se acaba de complicar la Vila Vila que no les alcanza el daño les rompan aprieta los dientes los matan a todos y se viene el exterminio ¡Vin que se muere! ¡Comba Unminion! ¡Angue Night! lo hace de nuevo locura locura de Hambo en esa teamfight locura de Seca entrando hacia adelante con la ulti de Ari volviendo para atrás entra Baitea Cedes va para atrás de nuevo alma para Hambo va a ser muchísimo oro van a abrir la de medio van a abrir la de abajo seguramente tiene línea de bot y van a jugar en unos 50 Baron Nashor es todo de Hambo y BLG manotazo ahogado en ese dragón era como decía Uquil se gana o se pierde se perdió la teamfight y le queda una vida más en el Nashor en 1-30 es que Bytex está desatado amigo está desatado no tiene CD tira más rápido las Q que los básicos literalmente con el Shoshin de tercer ítem es una es monstruoso este Viper con Ezreal 6-0-6 level 17 con un Alistar que está jugando la partida de su vida literalmente Hangwell Ice tiene todo para ganar mirá focusean al Alistar el tema está filialísimo ese Alistar no hay manera de matarlo es imposible para BLG focusear este Alistar y nada lo que hace Seca la verdad con este Zayla que me parece que es digno de banearlo si principalmente por la respuesta porque la Ari o sea la Ari contra el Zayla es lo que no me gustó exactamente si justamente ese es el gran problema siento yo detrás de BLG que es lo que van a tener que replantear porque o sea es muy bueno Seca jugando campeones de melee Akali Zayla pero si vas a dejarle uno de esos open dale una buena respuesta al Zayla no no iría nunca por una Ari contra el Zayla no contra el Zayla de Seca está jugando muy bien justamente lo que vos mencionas Seca en sus mejores momentos cuando salen campeón del mundo se jugaba un John Akali un Zayla todos estos campeones y le tenés que contestar algo en medio igualmente la Ari le ganó en ese medio pero nada Seca está haciendo cosas de Seca en teamfight va a 15 participaciones va a 15 partidos perdecense ese nerdy hola Nick volvimos ahora si una cosa que quería decir si que palita que le está pegando Hangwell Eye pero amigo impresionante ver algo así uy mirá que desata la pelea Dora que se acaba de reventar directamente a todos Sion con la balacera nuevamente cae del soporte pobrecito Bin del otro lado escapando Hangwell que los pasa por encima la vila vila el equilibrador no es suficiente se tratan de defender sin embargo solo pueden descontar a uno Pinat queda y vea la torre le pega pero no le hace ni cosquillas hay que cerrar el estadio a puro macro lo termina ganando a pelea en donde saben que tenían que pelear como bien dijo no me acuerdo si un giro Tomnam Hangwell Eye está siendo inteligente no tomando las peleas que no quieren y literalmente las únicas peleas que agarraron fueron palizas totales aplastaron por completo después de un momento y vi el G que tiene que replantearse lo que van a hacer porque Hangwell Eye viene con todo mirá ir caminando ahí al lado y decirle te recabió Petone no pasa nada no pasa nada recabió Petone una zapatilla una va ese me lo dicen después te pago me lo dicen después te pones nunca te pago pasame el alias pasame el alias te pago ahí acá con 30 grados con 10 camperas van desailas mirá y si obvio obvio van desailas y van de pop y ojo que le están bañando toda la composición anterior literalmente dos baneos absolutamente target con esto queda gralo queda muchas cosas open queda Skarner va a quedar en la Calista queda Shone quedan muchísimas cosas open así que Aurora va a decidir que es firpiquear pero ojo que Hamos te puede traer dos powerpits por uno a ver a ver si señor y el Renekton que es bañado también puede ser el Jax ojo que tenemos dos grandes jugadores de Jax y eso que fue bañado en la anterior partida top laner que está resaltando y brillando en casi todos los games que se juega así que vamos a ver si tal vez no banean ahora mismo el Jax pensando en otro fifth pick y eso obliga a bañar el Shone se me hace si es van Shone acá sí o sí no querés dejar el único Shone que me pareció que se jugó bien o sea el matchup fue Aurora Shone que justamente lo jugó Knight pero no sé ahora con Aurora van tenés que bañarle a Jone a Knight o a Seca cualquiera de los dos la verdad es un campeón muy fuerte y esos mileners son muy buenos van Jone 100% si no lo banean lo sacan listo Shone no se lo puede dejar Seca fue obligado básicamente para mí saben igual que contestarle para mí van por ese lado listo saca Shone si tu más dame a Kali me gusta me gusta pero hay bastantes cosas si está el Skarner está la Kalista está la Ashe el Real tiene bastante prioridad pero la gran pregunta es que competición van a armar para contestarlo al Shone el Skarner es muy bueno contra campeones Melee así que es una buena selección y el Nard de Blind Pick con todo Shack está muy bien la verdad que sí termina encontrando una buena respuesta Hango Life que claramente ya sabía que esto iba a suceder y básicamente debe estar todo predicho en ellos la composición que va a sacar VLG la Sejuani que era de papel acompañando a este Shone y a ver ahora me imagino que piqueará mi rumble no necesitan el rumble y aparte es Melee así que termina ayudando de todas maneras a Sejuani y me parecería un muy buen pick la verdad un rumble acá siento que contra el Nard es algo jugable de una de una totalmente opa a Kali 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 no a Kali a Kali a Kali no 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 usted no aprende verdad no 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 así se usan a Kali a Kali es de trolo no te escuchó amigo te escuchó ay ay piqueo a Kali ay me convenciste pasamela era Kali era Kali encima de Seca después juegas a Sai pero bueno Ari va a tener un poquito más de presión en early a la hora de querer hacer algo en early pero realmente después el Yone sigue siendo Yone vamos a ver que decide banear ahora a Hambo va a decidir banear la Ashe seguramente veamos baneos de que es bueno para Hambo es bueno un Jin una Kaisa creo que van a banear supo se me hace que acá van de rel y te diría que hasta la misma Leona 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 contra Yone siempre acordate que era algo que siempre que hay Yone piquean Leona o la banean siempre es bueno baneo de Calista van a seguir baneando a DC con esto Hambo se puede asegurar que quede fuerte o contrapiquear de quinto a DC pero siento que cuando hay tantos ADC baneados medio que no le sacas el provecho a menos que tengas un ADC preparado como vimos como GenG Twitch algo de eso si y la verdad que tampoco veo bien una Saiya bueno esta baneada la Kaisa la Kaisa creo que es el mejor pick que te queda junto con el Real ahora que está real baneado la verdad cualquier soporte de engage te sirve para cualquier de las dos composiciones es ver que es lo que prefieren Chaya Kaisa Real serían esos tres buen bander se me hace que era un pick que iba a aparecer te contraeban supor después era muy bueno y ahora tal vez un pick de León acá dejar ADC para el final sin una ADC que pueda coordinar ahí Kaisa Elk ok para mí no ok le dejaste Kaisa Elk el tema yo decía ahora lo vais y piqueas cuatro de uh Saiya Rajan en contra de Kaisa Rutil Kaisa Leona me encanta encima Saiya contra Skarne lo dejás muy baiteado también cuando quiere entrar BLG ahora que drafteó una compo muy agresiada también del nuevo en Teamfight y bueno vamos a ver acá el último pique de support Alistar Leona Alistar Tan me gustaba más Poppy pero bueno también Poppy era muy buen pick ah mirá está bañado está confiado está confiado The Light con este Alistar le fue excelente realmente jugó muy pero muy bien todas las Teamfight todas las situaciones del anterior mapa así que tiene la confianza para jugar este Alistar la verdad que no está mal en contra de Rakan en línea general está bueno en contra del Harden Gage que tiene Sejuani que tiene Sone así que bueno vamos a ver ahora Hangualive que queda con una composición tal vez un poco más diferente siendo yo a la primera y date cuenta cómo cambia BlueSide BlueSide que realmente siento que quedan mejores composiciones pudieron dar Chai Arrakhan a su botlane la mejor botlane probablemente para jugar composiciones así de dive contra composiciones de dive y si algo se picó un poco ahí no pero no no hay flash gastado ni nada aparentemente On empezó cuando WB y lo enganchó a The Light si WB que puede llegar a ser incómoda para la fase de línea y mirá cómo se empiezan a dar cachetazos se saludan ahí los jungleros chocaron los 5 amigo el Scanner ahí que le metió un par de picotazos ahí para que no se uy ojo para el pib otra vez pará está re loco impresionante bueno arranca la partida por ahora más que unos saludos como dijo Gralow no está pasando pero se puede llegar a venir ojo que saca la war y vamos a tener swap ojo si otro otro lane swap acá te muteas Tom otro lane swap y vemos el soporte que está compartiendo experiencia con Sheka Tom ahora si te escuchamos y Bean que termina dando vueltas por el mapa ganando también acá un poco de XP bokeando intentando de conquistar esta presión y el Scanner que pasa de largo en cualquier cosa amigo hay una de carry yendo para top el jungla yendo para la otra jungla es cualquier cosa quiere pelearlo quiere pelearlo ojo con Pino que se termina llevando ahí le roba directamente en la cara tiene que retirarse Yu porque va a decir la puta madre que está haciendo este tipo acá y en el carril central el mano a mano no dos contra dos por parte de Sheka D-Light y del otro lado tenemos a Knight ahí justamente con él tratando perdón con On intentando meter ahí todo el daño posible y ojo arriba ojo arriba que tenemos TP si fíjate que yo creo que no lo van a adiviar a Bean simplemente D-Light va a cobernar la way de abajo para que ahora Doran TP a la parte de abajo tome toda esta experiencia de la parte de vos pero a parecer sí Frosty se viene Daiveo se viene el Daiveo quieren agarrar la oleada mirá como aparece arriba Doran se va a venir contra Bean va a poder salir mirá el destello como se mete en medio de la torre increíble como los boludío impresionante lo que acaba de hacer amigo Bean muy buena la jugada se formó el canon se formó el canon de chill se formó el canon el tema de esto Gralo es que no te pillaste a tiempo de Doran perdiste un par de minions y ojo que se te puede venir de ahí veo parte de BLG pero no creo porque tiene Megan Ardoran está de ahí por la zona así que por ahora Hamwa intentó un dive en topside que no lo consiguió si le hiciste atar flash tomaste la way de abajo sacastele los campamentos también con el scanner así que por ahora creo que BLG sale un poquito favorable de este lenzo con esa flaca de botside y cuidado en mid que ahí se va tradiado por ahora Knight que no está teniendo una buena partida hasta el momento pero bueno recordemos que es lo que le pasa mucho es el matchup un poco la Ari que termina siendo counter pick nuevamente decidido plenamente por Sheka y acá que no va a pasar mucho simplemente on buscando provocando tal vez baiteando amagando y hablando del matchup de media otra vez la Ari ganando en minions como en la anterior partida ganando en early game y es lo que sucede el tema es que bueno después hay que mantenerlo a lo largo de toda la partida vamos a ver si Sheka lo puede lograr Tom porque por ahora es el que está aguantando la diferencia de oro que no se escape tanto el único que lo está aguantando por ahora es Sheka con este champion es que generalmente ahora el match de medio si ganas presión en early medio que no importa porque después para Larva ya tenés level 6 y ya podés pelear con ese level 6 así que por el momento seca que tiene que buscar un poquito de presión ahí buscar guardiar lo que está haciendo ahora ver si se puede sumar a la fey pero hablando anteriormente de lane swap algo que quería mencionar era que Bin también sacó la experiencia solo entonces generalmente cuando vos lane swap tomar cada minion de experiencia solo algún kill o algo así importa mucho totalmente importa mucho y Doran tampoco se quedó behind an xp ahora cuando o sea quedó un poquito behind an xp porque tuve que compartir algunos minions con the light pero ojo que se viene el gank cuidado con Bin que queda complicado y todavía no tiene el destello quiere tratar de incinerarlo al me ganar cuidado que todavía no se arma se va a poder escapar aparece June y termina sacándole el destello también Alex Karner increíble como sobrevivió Bin increíble como se la está aguantando con el flash con Holdea todo impresionante la verdad el desempeño a pesar de que lo está encampeando del maldito Bin el problema es que le quedó la wave malísimamente mal y mirá como la Sejuani tiene que básicamente abortar toda misión la iniciación nuevamente Dylan que se tira para adelante con ese Alistar picantazo y cuidado que tiene que retroceder y el me ganar ay el stun que no conecta todo en este problema cuidado con Dora que va a tener que buscar el diveo lo van a hacer primera sangre para la escuadra de Pelvila y muy complicado se lo ve a Dora que se tuvo que quedar sin el flash y muere y va tenés que cerrar el estadio Tomnan porque encima me parece que Dora flasheó mirá el summoner gastado y la cadereada que se comió madre mía Bin jugadorazo absoluto y por ahora el que más ventaja tiene en la partida 41 minions a 24 los dejó pagando a todos y me encantó cuando lo gankearon lo sacó a punta de fuego sabes esto no termina Gralow se lo van a llevar de nuevo ya está tenés que cerrar el estadio como diría Baldu es gigante esto es gigante por el hecho de que le saca un K de ventaja va a poder ganar todos los timings de Zay ahora después para moverse va a sacar la larva entonces Vélez que ahora Gralow simplemente tiene que jugar con esta ventaja de Bin en topside y esnobolea la partida desde ahí toda la wey que pierde encima la iniciación nuevamente cuidado que se termina poniendo por delante de él y se lo van a terminar llevando cuidado que aún está problemas impresionantes como está caviteando él trata de hacer todo lo posible y aparece en la ecuación Night tratando de ayudar y ojo esa esquivadita ahí que pegó al charm de la Ari viene el cover Billy Billy la verdad que está jugando bien y del otro lado Shun que se lleva las vacuolarvas free ojo que además sacaste las larvas no te sacaron el dragón de abajo si te comiste el gang gastaste el flash de él pero bueno sacaste un objetivo por cero estás ennoboleando la parte de topside la sesjuani ya tiene el EV6 y puede clicar los campamentos de top hacia abajo y jugar para este dragón BLG una poción muy cómoda y lo mencionamos gralo son los dos campeones se van a ir a dar el golpe por golpe partiazo y ahí el Alistar que creo que flashea para pegarle el básico a la Saiya que justo se le va de visión y le termina pegando al Rakan así que das un poco su flash al pedo vamos a ver si The Light no termina siendo castigado pero por ahora no hay muchas intenciones la verdad de BLG de castigar a The Light con este destello aunque el jungla está cerca y mirá como le tienen freseada a la wave escarnel en el otro lado del mapa ayudando a su pequeño Doran que está absolutamente destruido y mirá también freseando la wave ambos jungleros haciendo lo mismo pero en diferentes sectores del mapa a ver si lo gankean creo que gankean tiene mucha visión tiene mucha visión Vin ahí está marcando pero está fijate Frosty que la Sejuani antes de de vaciar y antes de sacar las larvas le metió muchísima visión a Vin Vin también sacó un ping ahí entonces eso permite en ese freeze simplemente romperlo tratar de no comerte el gank jugar hacia la parte de abajo así que BLG muy inteligente te va a salir para medio y ojo que no se venga algo level 6 me gusta me gusta la intención mirá quienes están están tanto Onjun y Knight quieren buscar ahora sí ese gankeo en el carril central no lo ven está en fog todavía D-Light que parece que va a encarar en contra de On termina sacando un poco de visión en la parte de su jungla y cuidado abajo están encerrando la caixa están encerrando la caixa Dragonfree están encerrando la caixa no Viper donde te sentaste Viper que lo termina levantando Prision Glacial que conecta tiene que usar ahora sí la purificación para salir de la zona de conflicto y aparece D-Light quieren buscar la pelea o no se retiran parece que va a estar complicado media vida es lo que le quedaba a Viper en esa jugada y esto es lo que va a aprovechar ahora Billy Villa llevándose el dragón sin ningún problema ni contesta Samurai bien 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 Viper volvió a parnear después de un minuto y medio volvió a parnear estuvo con la wave feliciada no pudo hacer nada el Alistar se fue a medio para llevarse la marca del Rakan tuvo que esperar el bounce bastante tiempo y de hecho el dragón en cierto punto también es gracias a esta situación y se va a venir el ganqueo pero lo están viendo Puzra War y lo van a ver se va a retirar de la zona pele pela y por ahora al minuto casi 10 estamos a 7 segundos te digo que viene dominando el lado azul complicado se lo ve hay posibilidades de que Hangualife pueda dar vuelta a esta situación yo no la veo tan clara principalmente porque no pudo sacar tanta ventaja seca como dice querido en ese matchup la verdad ya en un momento en el que el Ione tiene Berserker ya el matchup se complica muchísimo para la Ari no va a tener el control de Silent que quiere tener el Rumble está demasiado fuerte son estos traits que son normales en ese matchup el Fleet Footwork le ayuda muchísimo al Ione a mantenerse en sustain y poder sobrevivir la fase del niño tranquilo yo la verdad no veo muy difícil para Hambo esta partida por todo como está sufriendo todo el early y aparte el freeze que se comieron en la botlane no sé si notaron pero ahora pasó a tener la ventaja la Saiya una Kai'Sa que venía ganando por un par de súbditos se comieron el freeze en la botlane no lo pudieron romper y terminaron en una situación donde ahora la Saiya tiene más nivel tiene más oro tiene más minions todo por un freeze que no pudieron romper le estuve prestando atención a esa situación y encima ganando ahí la verdad todo el bindi bindi por ahora yo creo que Hambo debería buscar estas larvas buscar no sé si conflipear el game ahora pero buscar una team fight en este momento porque después es lo que ustedes mencionaron en Saiya se le va a complicar mucho cuidado que se viene Tommy te interrumpo porque quiere tirarse en contra de On y cuidado que On tiene que salir de la zona pero vuelve a iniciar y aparece ahora sí cojo que esto puede ser una buena pelea para la escuadra de Pili Pila queda con muy poca vida Pino se tiene que retirar el Shorri que pega una locura por favor como se lo termina llevándolo tienen ahora sí las seis vacuolarvas completas se podría decir para el lado azul 4 a 0 el marcador y qué paliza que le acaban de pegar a Pino que locura que locura BLG contestando muy bien a lo que quería hacer Hamboa lo estamos mencionando Hamboa después cuando pase cinco minutos más se le va a complicar mucho a la hora de marchar Jhonny contra Ari Doran en contra Devine entonces decide Hamboa Live pelear esas larvas a ver si podía buscar un skirmish ahí pero son seis larvas para BLG y esta team fight que primero la inicia Hamboa fíjate que está llegando la Ari por el flanqueo de Live entra a gol pero es un huracán así que tiene la E para desenguellar puede volver a entrar muy buena ulti también fue parte de Jhon para estopear y ahí pelea todavía Prosti ahí pelea y sigue cuidado con Doran que está complicado que lo quiere quemar que Bin que está enojado Bin después de la partida pasada quiere llevarse ahora sin su parte de la torta y mientras tanto Hamboa Live que tiene que defender la torre quieren sacar la placa pero mirá quién viene aparece también Jhon aparece On y puede venirse una pelea tiene en la oleada vamos a ver si va a lograr defender juega un poquito más para atrás Belemela sabe que puede venir la noche de parte del escarren y también lo tenemos Adila y que está afilado con ese Alistar terminan desistiendo de la búsqueda de la torre y bueno todavía pueden pasar si le cancelan mucho el recal pueden empezar a agitar la torre de bote este NAR que no tiene TP así que no puede ayudar para nada a esta situación ahora mismo al final la Zaya que decide ir para la botlane que Bin se quede acá defendiendo que él lo va a poder hacer ya lo hizo durante toda la partida punteras revestidas Ninja Tabby para él no lo van a daiviar ni un pedo aunque la Alistar es el mejor soporte para daiviar que existe en el Liga de Leyendas definitivamente no querés meterte con este Rumble mejor ir a buscar a otro porque es el más poderoso de todos lo quisieron daiviar no pudieron lo quisieron gankear lo sacó corriendo a los dos después te volvió a matar yo creo que por ahora el MVP de la partida es Bin mal, mal totalmente fijate que le lleva 890 de oro a un NAR ya va a llegar al primer item antes que él y es lo que estamos mencionando BLG ahora te va a ganar a Zay fijate que muy inteligente BLG manda a Knight a la parte de abajo a la BOD en la parte de medio para jugar a Herald y para jugar a Dragon lo que vos querés hacer cuando jugás con la BOD en el medio es jugar a los objetivos tan cerca de lo que más te convenga realizar y en esta posición lo que más te conviene es pelear absolutamente todo porque básicamente si no la manqueás como un petón no tenés manera de perderlo cuidado con Delight que ahora sí puede llegar a ser una presa este Alistar que ahora todavía tan tanque que es muy fácil de quemar su definitiva tiene mucho cooldown y hablando de la Alistar hoy la pelea hablando de la Alistar justamente se termina tirando pero parece mirá lo que pega ahora si también excelente que jugón todo el CC que mete y ojo lo que pega Knight hermano doble kill doble kill para el mid laner y ahora sí con este objetivo casi gratis te digo porque no hay manera de que pueda pelearlo Hangualife tiene que dejarlo tiene que cederlo segundo dragón 6 vacuolarbas y sabés que está por hacerse el heralda así que vamos a ver quién lo contesta porque por ahora parece que Hangualife está pisoteado con ese 6 a 0 vamos next no vamos next vamos next no podés machar nada y tampoco podés tradear porque del otro lado tenés ulti de Rumble no podés diviar a Yone ¿qué haces en esta situación haciendo Hangualife? ponele que está en la situación que está en Hangualife ahora tenés que realmente o sea no es surrender tenés tiempo para hablar de la siguiente partida de lo que hiciste mal o sea tu coach está escuchando esto es en serio tu coach te está escuchando te está escuchando decile tipo mirá este draft esto no esto sí esta es la estrategia que deberíamos estar planteando porque realísticamente hablando Hangualife depende de que BLG se equivoque porque las fights no las ganan las teamfights no las ganan no escalean no están en una buena posición entonces es totalmente viable y muchas partidas se han campagueado haciendo ese pequeño tritito de bueno jugamos esta partida en pelota automático que dure lo que más pueda mientras ellos están pensando en esta partida nosotros estamos pensando en la siguiente la verdad cuidado que está medio mal parado se puede venir gankeo cuidado con on cuidado con on pero justamente esto frosty lo que estaba mencionando fijate Hangualife está intentando intercambiar la parte de top 6 por abajo pero BLG con simplemente un número de on hacia la parte del jone te lo contesta y también te sacan con 6 larvas la parte de top que son las defensas de los dives o sea definitivamente no necesitan al Rakan para nadie cuidado con él que ahora prate el que tiene que salir corriendo con las plumas fuera todo un baiteo aparece en la escena Knight a dar una mano gastan TP le queman la gana de pelear tiene Knight te pega por cualquier cosa te pega por cualquier cosa te pega por cualquier cosa mira que se viene te tiene el heraldo que acaba de salir del vacío amigo y arriba mientras tanto Equalizer por parte de Doran el heraldo que ya debe estar haciendo boom va contra la torre mientras tanto que está inconoble impresionante el flash que acaba de tirar Bean y se termina ojo que se escapa no se escapa nada pero igual lo intentó NT y ahora Zeka que no tiene destello ojo con Zeka porque queda mano a mano con Knight 5 segundos con cuidado que va a salir ahí 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 está muy complicado lo van a terminar bajando a Zeka uy 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 se lo termina llevando Knight que está jugando la partida de su vida 4-0-1 el marcador la Ari que no está siendo para nada útil en el carril central quieren buscar el Daiveo listito asesino por parte de la Caixa quieren buscar ese engage no tiene definitiva ahora sin la Caixa la Asaya shutdown muy bueno por parte de Hangualight que propone algo a pesar de venir en desventaja si pero mirá lo que está pasando en el mapa porque te están sacando tier 2 de topside Viper ojo te escapas no te vas a escapar a ningún lado va a llegar Bean que está totalmente descontrolado Grallow ese Rumble que fue una locura de primer gankeo se lleva la kill de Viper y Hamwa está buscando la desesperada buscar estos Daiveo hacia adelante lo intenta mata a la Saia pero mientras tanto te tiran 2 de topside y es todo de BLG y acá Grallow una locura Bean una locura no Bean es una máquina Bean es el MVP no le dejen Rumble no le dejen Jax no le dejen Renekton no le dejen nada este tipo es imposible jugar contra este chabón como carajo sobrevive de esto aparte se termina matando a uno y agradece que no te esquivó este último porque literalmente era para tirar FF casi casi que se termina salvando y gracias a ese gran escape terminan matando a Seca así que la verdad Bean una locura lo que está jugando el MVP discutido bueno muchos dicen que es el mejor top del mundo mira Bean si seguís jugando así te voy a desconectar el internet basta de jugar así tratar mal al otro top laner Bean ¿me escuchaste? o sea yo no sé si está en el reglamento de tipo te podés parar ir hasta la PC del otro y apagársela y le desconectás el modem este es lo más cercano este es lo más cercano para hacerle la PC al enemigo que vivimos en los últimos días que locura partida que continúa 9 a 2 el marcador 19 minutos con 2 dragones mucha ventaja y Dillay que quiere buscar el engage se empieza a complicar un poco y aparece On cuidado que se tiene que escapar muy complicado buen equilibrador por parte del Rumble intentando meter todo el daño posible Dillay que parece que va a morir se lo termina llevando el del otro lado peleando el Meganar que no puede hacer nada impresionante termina dejándolo todo Hangualife por fuera y queda muy solito ese Meganar ahora sí otro dragón más para la colección de Belemela se va a terminar llevando el tercero y bueno ¿qué pasa? si estoy jugando contra Vinny voy y le apago la PC ¿me multan? es lo que estoy diciendo no sé si está en el reglamento o sea yo no sé si en el reglamento hay un lugar donde diga que claro no sé lo voy a chequear pero si no está en el reglamento ¿qué te van a decir? pero vos te levantás y tu equipo o el equipo enemigo lo que va a hacer es pausar entonces vos le apagás la PC y quedás como un pancho amigo o sea va y queda como un verga no es claro pero tenés que pegar cuidado que viene la teletransportación y Oco con la Ari que usa el impulso en el ritual quiere pegar un buen instinto asesino pero la Kai'Sa se va a terminar muriendo a pesar de llevárselo a él la milagrosa la milagrosa diría Grallo y Oco que se quieren tirar para adelante se quedan sin el de Carri cuidado que ahora sí pega una locura ahí se lo van a llevar impresionante Hangualife lo que acaban de hacer se lo terminan llevando al Johnny que lo derriten del otro lado pegando el escarrel de Pinus está Comprisando Vin está explicado Vin que trata de incinerar todo a su paso se lo va a llevar Hangualife doble kill para escenar impresionante como ganan el tercer dragón la escuadra de Hangualife que están viendo mis ojos que acaba de hacer Corea hermano y no está muerto quien pelea no está muerto quien pelea siguen pensando en la partida se confunde se confunde PLC y Hangualife que se termina metiendo nuevamente en el game por lo menos un pelín más y miralo acá el TP que es inmediato muy bien de Seca y Seca la rompió Viper también full huevo sacrificándose por la vida de la de carry rival y después todo fue magia todo fue una teamfight hermosa combinando la definitiva también acá one shoteadísimo Seca el chabón se fue cagado el tema gralo que BLG no tenía sede de ulti de Jone ni de Zaya y es importantísimo el sede de Zaya para teamfitear y se viene el Nashor ya está el Nashor de BLG ya se fue ya se fue ese Nashor impresionante muy veloz nos pusieron la replay y en el medio se clavaron un Nashor billy billy a ver si va a poder salir de esta algo que me gusta es que no se está dejando presionar y está buscando teamfight constantemente está diciendo bueno vamos a clipear el game vamos a buscar esta teamfight y vamos a ver si sale y salió bien 50% de chance de ganar alguna fight 0% de chance si esperas eso es algo que han cambiado un poco los coreanos en alguna época esperaban el error rival estaban como agazapados totalmente y ahora están yendo al 50-50 que es lo que les funciona a los chinos es perfecto en contra de United y se lo van a terminar llevando saca muchísimo con Viper que casi muere pero mientras tanto te terminan castigando tanto la torre del carril superior como la torre del carril inferior que está complicada cerca a ver si casi puede salir impulso espiritual con la primera y la segunda logra escaparse pero por ahora billy billy que más allá de hacer el varón Nashor no sacó mucha diferencia más que presión en el mapa que no es otra cosa de igual manera eso perdiste bastante minuto de varón generalmente vemos que los varón apenas lo haces baqueás compras y volvés al mapa y ahí sillás BLG decide asediar de una la parte de topside Knight que se desespera se va a picapeado y Hambua tiene que buscar esto un pica ahora a buscar otro teamfight y ver si puede hacerla milagrosa error grave la verdad la muerte de Knight justamente porque te impide realizar algo fuerte con este Nashor yo creo que no va a caer ninguna torre ya cuando sucede esta situación a lo sumo vuelven a ganar las presiones de las líneas tal vez asedian un poco la torre de Bolt pero dudo mucho de que puedan hacer algo con el Nashor y es todo plenamente por esta muerte de Knight en la top lane error gravísimo que le da otra esperanza a Hambua Light la verdad si yo creo que acá BLG lo que tiene que hacer es jugar dos lanes medio bot y buscar una ulti de Bean hacia adelante para sacarlos de la tower asediarla de abajo y ver si podes tirar el línea en 50 segundos que es como vos decís creo que no va a suceder pero ojo BLG tiene ulti de Sejuani ulti de Bean para sacar a alguien y asediar vamos a ver si se viene parece que el asedio que queda con estos últimos 38 segundos lo van a buscar en la parte inferior del mapa pero puede sacarlo Kangua Light que tiene un buen wave clear y a ver si busca la iniciación pero está bien cubierta la zona con esa línea de 5 entre toda la jungla y obviamente el carril inferior para evitar que se venga ese asedio tiene que desistir de la jugada pero quieren buscar hay una pelea parece que dentro de la jungla complicado pelear en un checkpoint como diría Anerak porque tenés el equilibrador y también la definitiva de parte de Knight y eso podría desbaratar los planes y ojo que se tira Dilley para adelante busca la iniciación la presión glacial que no conecta intenta tanquear todo de lo que puede y aparece el meganar a ver si puede tirar a alguien contra la pared lo terminan derritiendo cuidado que saca muchísimo muy bueno el empalado por parte de él Skarner mientras tanto Viper que se lo termina llevando a On logra pelear esto Kangua Light pero lamentablemente pierde una unidad acaba de morir en esa jugada Doran quiere aprovechar el momento que tiene ahora sí de presión Bilibila para llevarse el inhibidor pero no va a poder hacerlo porque estaba en mejores condiciones Kangua Light de pelear increíble que Kangua estando tan behind en la partida la teamfa solamente sea uno por uno Granu solamente fue uno por uno Jampa que está reteniendo esta partida muy bien a la hora de teamfaitear muy buen engage de like que si no va a tener flash en 40 segundos para este dragón pero sigue en vivo de milagro y acá fijate en engage que va a conectar y la verdad que había pensado que era medio greedy la verdad el engage el tema es que termina gastando todos los recursos a elk lo cual eso es excelente y acá el destello también que es quemado por el nark que termina siendo asesinado pinut haciendo pill de light haciendo lo mismo yo pensé que la perdí acá la verdad Kangua Life pero bueno parece que sigue la pelea sigue la disputa por el dragón Kangua Life que no se achica están yendo a la pelea con 7000 de oro de desventaja y quieren pelear y quieren ganar a punto de mecánicas quieren buscar las mecánicas pero la zona ahora la tiene que agarrar pili pila vamos a ver si logrará pelear muy arriba está buscando uno de los flancos y el otro flanco lo busca a seca a ver si va a lograr viene ahora sí el dragón vamos a ver quién se lo lleva por ahora la presión que acaba de meter Dillain tratando de meter una buena front complicaciones para Doran que queda con poca vida tiene el nark chiquito la presión glacial que la termina arrando y esto es dragón para pili pila lo que hará buscar la pelea ahora si Kangua Life quiere buscar la iniciación se tira para pili pila y queda muy mal parado aunque lo termina agarrando a seca en esa jugada les va a alcanzar el daño porque pierden a un punto muy importante se tira para atrás lo que acaba de hacer Viper por favor lo que acaba de hacer Viper es impresionante con ese instinto asesino lamentablemente queda mal posicionado le está corriendo todas las cuadras de pili pila hace tiempo Viper hace tiempo porque te van a tirar hace tiempo porque te van a tirar y quiere buscar ahora sí seca mientras tanto no digo seca quise decir Knight la presión en el carril central van a matar a todo el equipo de Kangua Life y con esto te digo que se van a llevar la primera torre del Nexto la segunda y no lo va a poder defender D-Light no, no está parmeando está guardando cerca de ahí fíjate está dejándose ganar D-Light es al pedo ya partida para B-LG partidazo desde el primer ganqueo que doyé a Bean nos volvió muy bien B-LG pero ojo con Hamwa que estando totalmente de ventaja encuentra un par de teamfight que nos hizo ilusionar Hamwa 1-1 esta serie y tenemos una partida digna de una final los dos campeones de su región de las máximas de League of Legends China en contra de Corea y Viper también jugando muy buenas teamfight pero B-LG se lleva esta partida 1-1 arranca el draft señoras y señores volvemos al programa Nico de la Bobach que pedazo de temazo viejo como la sube vos tenés que ser DJ amigo tenés que ser DJ de fiestas gigantes y vamos a estar todos ahí presentes voy a aprender así que después así después de castear el mundial nos vamos todos en una joda de una que locura que locura papá veniste a poner música que nosotros le ponemos agarre y le ponemos vida a la tercera partida de Hamwa Live en contra de P-LG y ahora sí baneo de Ashe por parte de LG en la anterior Hamwa grave decisión dejar ese Yone perdón en contra de Knight una locura lo que jugó Knight con el Yone ahora sí va a estar baneado va a estar baneado Aurora va a estar baneado Calista el Scarlett que está siendo también muy fuerte en el mundial baneo de B para que no tengan el combo B-Ali B-Sindra o que sea van Zylas es verdad vamos a ver si Hamwa decide hacer lo mismo de firpe que a Zylas acá o va a cambiar algo diferente es real y va a ir perdón uh el Jax acá el Jax se busca mucho porque se lo saca Sabin mejor jugador Jax del mundo y pero que haces le robás el Zylas sí le robás el Zylas a Seca probablemente te llevas la Ashe y buscas el P3 Rennington seguramente Knight Rennington o Sejuani en tercero ahora la Sejuani tiene muchísima prioridad en el draft no estaría mal un Rennington igual siento que bueno igual ya oh basta de Ari basta de Ari basta de Ari en contra de Zylas siento que Zylas además te puede setapear early es como que los skirmish también te piqueaba la ulti de Ari salía para todos lados el Zylas tenía muchísimo daje pero bueno va a ser Ari vamos a ver si Pinux saca a su Sejuani famosa que lo vimos en el SK un montón de veces ganando la partida casi solo ¿no? por eso se la banea como le gusta pasar a Boliviar viejo es para Ari ¿no? es para Ari para la Iger para la Iger la Iger main Boliviar viste que ninguna ninguna la guacha juega a Boliviar y vos te enamorás y decís no no puede la main Boliviar claro nocturn una distinta mi tema con la Sejuani justamente ahí que era lo piqueas no tanto porque lo querías vos sino porque no querés que lo tenga BLG pero ahora si tenés nocturn tenés muy buen dive tienes muchísima mejor sinergia y realmente no te comprometés a piquear Sejuani si veo que ahora BLG piqué a Sejuani no veo tanto el brown pero te viene bien el disengage todavía necesitás piquear el matchup contra el Shaxx y es ver qué prioridad tenés la Sejuani si el matchup contra el Shaxx o el brown y no se van por el NAR no más seguramente vamos a ver algunos vans acá para la botlane es que si no estaba muy cómodo Doran a la hora con ese Shaxx si no piqueas tops ahí el tema que está sacrificando junglas porque acá si o si Humble Alive va a tener que banear junglas no creo que banee supports y un Nocturn que lo vimos mucho con Oriana lo vimos mucho con Ari pero es muy bueno a la hora de querer jugar side y se están no se están dando tanto masa en tema de side los dos equipos pero sí generalmente salen primero en el mapa para dar cover entonces este Nocturn puede meter mucha presión y baneo de ese Juani gralo ahí está el baneo de ese Juani que estabas mencionando baneo de Kaisa para no acompañar este hard all in que tienen la verdad que Hangual Alive bueno piquear Nocturn en contra también de Zaylas puede ser un problema baneo de Twitch porque es lo que te habilita gracias por eso gracias por eso gracias por eso sus gracias por eso de la chupo de la chupo ¿quién tiró a su? al Flit gracias a Flit gracias a Flit y bueno el Nocturn la verdad así que el Zaylas va a poder robar esta ulti también atentos a la doble ulti de Nocturn y ver que onda es esa interacción claro ¿cómo viene esa interacción de Zaylas con Ulti de Nocturn? solamente para apagar las luces machear eso es básicamente apagar las 10 computadoras los dos tocan la R y nadie ve nada está bueno eso desordena mucho la teamfight aparte porque el Nocturn ultia y vos ultias al toque para machear ahí para que no sea una ventaja para el Nocturn claro si el Nocturn no puede ver no puede ultiar contra Aye no me gusta nada este matchup seguramente vamos a ver la Aye yo creo que la Aye lo tiene muy free en el lado de bot para stackear y presionan constantemente generalmente vos jugas Aye en contra de Zaylas y lo veía mucho cuando la Zayla estaba muy OP pero bueno es una Zayla que front to back es muy buena en contra de Naren es muy buena en contra de Wukong ahora si se tira también es Zaylas entonces es una Zayla que va a estar bastante safe pegando constantemente el tema es que ahora BLG en mi opinión tiene muy buenas lanes muy buena size muy buen draft no me gusta esa Zayla a mi tampoco primer pick de Zayla en el mundial es el primer pick de Zayla en el mundial por eso pero por algo es tipo para mi porque esta carchada no sirve esta muy débil la nerfearon también nerfearon poner el absorber nerfearon el fit y también cuando sacaron el let al tempo medio que se dejó jugar en body se jugaba más en medio con el flip para aguantar y también el matchup yo siento que contra Aye la vas a sufrir mucho así que seguramente veamos lane swap me gustó también la selección de Wukong contra esa composición la verdad acompaña muy bien al Zayla se acompaña muy bien al NAR buena sinergia con el Rakan no te importa la serie no te importa tanto también puedes molestar muchísimo al Jax cuando quiere diviar la verdad que el Wukong me pareció una excelente selección no vamos a ver mucho en early no creo que suceda mucho en early más que nada por los picks de jungla tanto Nocturne como Wukong los dos van a querer farmear e intentar spikear el level 6 pero a partir del level 6 esto se va a clownfiestar zarpado ahora sí game número 3 y ojo que se olvidaron un par de cositas ahí como estamos viendo y empieza arranca minuto perdón segundo 20 de partida con esa línea de 5 vamos a ver yo estaba escuchando ahí mientras ustedes decían de lo del draft de que iba a ser oscuridad total por parte de los dos equipos pero el tema es el Nocturne para que vos le robes la ulti tiene que estar cerca y si te aparece con una ulti y te puede doyar también la ulti claro te lo puede bloquear con el escudo claro a ver hay que ser mínimamente rápido no no te tiene que agarrar de imprevisto pero te podés opa opa las cadenas que acaban de conectar buenas las flechas penetrantes de parte de la H mientras tanto Dillay que se tiene que ir empieza a correrlo y ahí están los tiracos Viper aprovechando que la Q no tiene no gasta maná empieza a tirar tiros para todos lados y puede venir del otro lado de la contra lo quieren buscar ahí al Wukong le están agarrándolo por desprevenido y se termina retirando van a poner una guarda en la zona parece arranca doran que haces ahí que no metió la cadena doran que logra escaparse no pasa ninguna no pasa mayores pero juegos mentales estos frotipos fíjate que BLG está constantemente queriendo machear el enzo que quiere hacer Hamwa y Hamwa está buscando justamente eso buscar el level 1 agresivo en contra del Wukong ver si podían en su AP y BLG otra vez muy inteligente para buscar este 2v2 en top así es parece que quieren buscar el 2v2 cuidado con Viper que se va atacando y tiene que utilizar el destello bien por parte de Don tratan de correrlo la escuadra de Billy Vila que empieza muy agresivo muy bien intentando hostigar todo lo que pueden a esa serie y aprovechan cada momento cada situación fijate como están metabásico y de vuelta no paran de pegar impresionante todo el agro de los minions que se termina corriendo y ojo que tiene que ir para atrás la escuadra de Hangualais la pasa muy mal en el carril central lo tenemos a Knight tratan de buscar la cadena en contra de Seca pero este último trata todo el tiempo de esquivar y no solamente eso sino que buscar los básicos el trade gana el level 2 la botlane que ahora está en top lane y una partida complicada para Hangualais es lo que tiene Ashe en contra de Seri que estamos mencionando el draft si te empieza a hittear de level 1 te empieza a elobiar la Ashe no tienes chance de devolver los trades gasta Flash Viper por Flash de On muy inteligente On buscando ese Flash por Flash y ahora muchísima presión en la parte de Topside pero lo bueno para Hangualais que el buco no está pateando hacia Topside qué suerte qué suerte qué suerte que tuvieron de que no está siendo para Topside porque si no se te venía la grande aiviada como la gran domada de Gastón Pasito esta es la grande aiviada y Knight que no para pedirle perdón a Gastón Pasito porque soy capaz de romperte la cabeza boludo como está tradiando Knight muy mal siento que el Zayla es más sufrido hasta el momento es el que estamos viendo en este precisa partida en el tercer game de Hangualais en contra de BLG y pasándola mal la verdad tiene que gastar muy prematuramente el TP solamente vuelve con unas botas poción reutilizable seca que está jugando muy bien este matchup y Knight me parece que quedó muy cebado del level 1 y de buscar esas peleas sí ahora tuvo que gastar el TP no tiene un muy buen back porque es un back de botas la verdad no te sirve absolutamente de nada entonces seca va a vaquear ahora después esta wave va a ser un R tranquilo como dijo Ukir pero mientras tanto se está dando masa en bot y en top van a esperar los level 6 y a partir del level 6 seguramente veamos Skirmish en larvas o en dragón minuto 4 de partida por ahora 0 a 0 estamos esperando esa pelea con muchas ansias intentando ver un Doran un poquito más agresivo más allá del puño que está metiendo bot y se va a venir ahí un confrontamiento no parece que no porque está on estallón van a terminar llevándose sin ningún problema el crab el de abajo se lo terminaba haciendo peanuts y ojo que ahí empieza la pelea mano a mano delay en contra de all super super mirá como se empiezan a dar masa cuidado que se pica cuidado que se pica tenemos que va a tener que escapar y se termina yendo con la gran de bronca le pegás nomás es como te detesto chabón que me rompe que querés guardián que querés que querés guardián 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 es muy de suporte que resarpado loco te aviso que estoy resarpado loco hoy me levanté re loco loco que hablando de zarpado me parece que Dillay ahora va a estar más zarpado todavía esto continúa acá la bronca no termina lo quiere buscar a ver si logrará escaparse tiene que retirar complicaciones ahora sí para on que se va igniteado pero mirá que era aparece la escena aparece mientras tanto continúa ese enfrentamiento entre on y Dillay hay bronca hay mucha bronca hay pica hay pica se estuvieron dando con de todo aparte se están focuseando entre ellos no van a buscar a los carries no van a buscar a los cumbres se buscan entre ellos y es así los duelos de soporte son sanguinarios a todo por el guard muy buen doceo por parte de on también haciendo mucho tiempo primero entra con la oled para para buscar Dillay después sale con la E salió muy bien para BLG porque le hace gastar flash a Dillay ahora Dillay no tiene un recurso muy importante para estas larvas y BLG sigue jugando de media hacia topside va a buscar constantemente esto y ojo que se puede venir algo no también gastó el flash el wukong para intentar salvar a su compañero Rakan porque flasheó para que le tire el escudo Rakan el tema es que el Rakan decidió ir para arriba y logró escaparse de todas maneras así que un destello usado casi casi en vano fíjate lo que hizo muy inteligente Doran vacío salió directamente para medio y esto le libera las larvas para Hanbo Alive van a ser tres sin contestación va a sacar un par de plaquitos un poquito un poquito de mate y bueno Hanboa que soluciona bastante bien lo que estaba pasando en el matcha de Topside ese 2v2 con Doran buscando agresividad en el mapa le da las larvas 3x0 para ellos que buena de Hanboa media mala de Bielg porque él aún no ha vaciado está hace 7 minutos en el mapa viene Doran y es por eso mismo que no se pudo pelear esas vacolarvas si es medio malo esto porque si bien no necesita los ítems para para matchear la presión y poder lanear si te saca mucho potencial de lo que podés lograr hacer en el mapa porque puyas mejor traigas mejor podés pelear las vacuolarvas a pesar de la rotación del Jax pudo haberte peado Bin entonces si medio malo por parte de Elk la toma de decisiones en cuanto a los malditos pero podría estar ganando más todavía exactamente la iniciación Delight que sigue con bronca Oni y Delight que están a las puteadas vamos a ver qué va a pasar en el cruce después de que termine la partida porque recordemos que para ir a la zona de descanso tienen que ir casi de la mano y vuelve ah sí me quería sacar la war le dice mientras tanto On aparece en escena y bueno definitiva la paranoia de parte de Nocturne aparece también en escena uy amigo seca que se termina llevando Hangua Live excelente lo que propone vamos a ver si del otro lado contesta Bilbela y justamente lo que mencionaba O'Kir la Ashe todavía no vacuió LK que no había vacuiado lo sabe esto Hangua primera ulti de Pinut primera kill que sale muy bien por parte de Hangua que te saca las larvas también te hace sobrevivir en matcha de top y además ahora la serie está en ventaja en un matcha que no debería estar en ventaja y te va a terminar escalando mejor va a ser un problemón para las teamfights Hangua que se pone 2-0 pero ojo que bien la parte de abajo le está dando más a Doral combo perfecto le sirvió un solo si estuvo lindo estuvo viendo la jugada solamente vamos a ver la replay ahora espero estuvo bien igual en parte BLG no perdieron tanto porque Knight tuvo farmear waves solos entonces se pudo igualar la ventaja de súbito si Volk pudo sacar bien muchas placas pero vamos a ver este combo que le encantó la verdad es para lo que piqueaste esta composición empieza el tradeo viene la Ari el Nocturne que llegan literalmente desde Narnia llegan al toque a ayudarte en la pelea y fue todo un baiteo se comieron el bite y excelente esto es lo que tienen que buscar todo el tiempo cada vez que tengan ultis es lo que tienen que buscar mirá el coach de BLG diciendo pero era obvio que nos iban a ultear si sabíamos que el nocturne estaba en griego que nos baqueaba boludo porque nos baqueaba boludo porque nos baquea la puta madre y se lo dije ¿cuánto vas a aguantarte el oro? 10 minutos 10 minutos con un Doran Blade me estás jodiendo Uquil ¿qué haces ahí? tipo cuando salís terminás en el camarín ahí ¿decís lo del back o simplemente fingís lo que es el que entra? bueno esta play salió mal porque me parece que se retrasó mucho el back me parece que hay que prestar un poco más de atención en este tipo de situaciones no va a ser cosa que vuelva a pasar ¿no? ni un cachetazo no tranqui ¿sabés por qué? ¿sabés por qué? porque los de Curry son sensibles son chicos raros los de Curry hay que tratarlos con cuidado están en un anime y se pausó no machi ¿qué pasó? pausa cuando entran a la green room donde hablas ahí con el coach el coach te tiene que estar esperando con la mano así de reventa hay tabla si no vaqueás hay tabla minuto 6.30 o sea es lo que te espera ¿no? cuando te digo hay tabla hace poco un coach que los recaeba bien a pedo y hay tendencias hay tendencias de coach que los reputean como CB Max CB Max el coreano que era re autoritario y los puteaba a todos el roster ese que salió campeón de Griffin super violento ese brother y están los más democráticos los más tranqui pero bueno el jugador sabe que se las mandó igual siempre sabe siempre sabe me parece pero se lo tenés que decir es tu laburo te lo tengo que decir le digo yo siempre es mi laburo te lo tengo que decir ¿cómo no va a maquear pero tú? ¿qué estás haciendo? es verdad es verdad una pausa que siempre hablamos que las pausas del LoL son te desenfoca tenés que estar ahí focus pensando en la partida porque generalmente pasa que termina una pausa alguien se va picapeado es increíble es verdad es verdad que se te saca del momentum si si que grande acá la gente en el chat papá 2.900 personas 11 de la mañana y voy a leer un mensaje acá de la gente en el chat que dice minita ovulando y sin sub increíble lo que uno lee boludo alguien una sub ahí por favor alguien una sub para esa minita mándele una sub por favor mandame el alias el coach no puede hablar con los jugadores en ningún momento de la partida ya cuando se va se va ya está no vuelve escuchan dijo igual lo que ir escuchan y te hablan los players los jugadores te hablan y te dicen che porque me piqueaste esta mierda te dicen ese tipo de cosas de los jugadores porque saben que estás escuchando pero no no podes decirle no podes decirle que es porque la verdad sos muy malo y si te piqué otra cosa te iba a ir peor amigo te iba a ir peor pero hay que esconder eso del final después se dice después cuando terminás el split se dice ya lo veo cinco claro lo ve dentro de seis meses y estás charlando y le decís hey estoy escuchando que está volviendo la partida atento como no te voy a dar doctor mundo si te caes a pedazos a ver estamos una show hermanitos a ver quien se va picapeado se va picapeado alguno parece cuidado que la bronca sigue todavía ahí on que tiene una partida esta partida es on vs delight acá hay quilombo si si la pelea quedó raro quedó jackstop contra la h contra un bloque de tres y seri contra nar la ari rotándose a bota raro la situación esta el mapa está real fíjate que ahora lo van a asfixiar la ari va en contra de nar que tiene tp seguramente si seca ya tiene tp para machear el tp bin no tiene no tiene teleportación así que no se va a poder sumar a esta pelea de larvas que ya va a empezar en cualquier momento así que vamos a ver si ahora si bin se mueve para larvas y yo creo que los dos equipos están en posición para contestarlo está mejor posicionado blg frosty pero hamboa lo quiere intentar se va a venir la pelea a ver si está lejos el nar todavía cuidado con todo esto el nar está lejos como acaba de decir vamos a ver si aprovecha esta situación doran que quiere buscar el operativo cerrojo pero no lo consigue se termina retirando la escuadra de vitela porque podría haberse complicado el asunto dejan en sacrificio una de las vacuolarvas termina haciendo 4 hango alive y van a buscar ahora si con el posicionamiento un poquito de presión en el carril central y prepararse para el siguiente objetivo que va a ser el del dragón va a salir en un minuto y ahí las miradas que se siguen cruzando entre delight y on acá hay un versus uno versus uno muy importante y vamos a ver quién lo va a hacer se pasa por el lado y le dice que mirá gato en la primer partida viste cuando se fueron que estaban como muy juntitos que se iban por el mismo lado ahí seguramente se hicieron algo buena escena de división bro le dijo no ese es dolorosísimo es lo peor que le podes decir un soporte cuál ha sido el beef más picado que han escuchado que hay tanto problema acá o no les ha pasado no podemos mencionar pero hubo piñas hubo piñas piñas ¿en LVP? ¿no es esta? no, no, no salgamos ahí salgamos ahí pues ¿filópolis? tirá la data boludo no, no sin nombre un coach brasileiro me pasó a mí en un equipo ¿te cagaste piña? perdimos perdimos un torneo de fin de semana que se hacían todos los fines de semana y mi jungla estaba con los auriculares con música viendo la review y el coach brasileiro estaba dando feedback y no se daba vuelta no se daba vuelta agarra el tacho de basura el coach este se lo tira contra la cabeza así menos mal que no le pegó y se lo tiró se dio vuelta el jungla y yo dije acá se pica todo pero se lo tomó con calma yo creo que lo hubiera sacado así no, pero eso no es gana hacer algo así o sea yo soy una persona hiper tranquila esa es violencia yo soy muy tranquilo o sea yo siempre trato de evitar la violencia pero donde arranca listo ahí arrancamos arrancamos los dos tú fuertes parece que te ibas a las piñas amigo yo me levanto y lo destrozo a trompada y si no le puedo cagar a piña lo agarro con un palo amigo jaja marav te descuido y le rompo la pierna brosti calmate te va a dar algo está enojado brosti no digo lo que haría yo en una situación así no brosti no yo lo aclaré yo ni a palo busco la pelea pero donde se pasan conmigo bueno acá te la dejo se viene ahora si 2 a 0 continúa la partida estoy siendo como on en contra de Delaide así que cuídense porque se puede picar esa rel o puede picarse ese racam por ahora 2 a 0 el marcador hangual ahí se ve que está más picado el equipo de la rel está jugando mejor en mapa está sacando los objetivos sacó las 4 larvas no tomó interacción en esa fight de la segunda bajo larvas ahora te saca el dragón el primer dragón para ellos y te está haciendo lo mismo que la primera partida que ganaron está tomando las cosas que quiere tomar no se está dejando espirmillar por parte del eje por ahora viene ganando las dos partidas ambos blues y ahora hangual life que viene mejor también atentos que puede llegar a ser lo que marque la serie también lo que está marcando la serie se le va a chapa ahora tiene que meter ahora si el charm no pasa a mayores pero de igual manera se va un poquito cagada a palo no seca knight que todavía tenía el impulso espiritual quiere buscar del otro lado el herald la escuadra de hangual life aprovechando la situación de que faltaba seca en la jugada perdón knight en la jugada y se lo terminan llevando sin problemas en objetivos viene ganando el lado azul por ahora no puede encontrarse ni hallarse pili pila y lo vemos a Dila y tratando de decirle cositas al oído aún como ya te vas ya vas a ver petón ya te tengo en la mira pete muy mal él que en esa toma de heraldo estaban en base claramente era una decisión cederlo pero no me pareció que fue estuvo bien planteado el macro el wukong debió haber estado en bot intentar sacar la primera torre de bot si es que iban a ceder ese heraldo bastante mal él que con los backs esta partida en particular y me queda la duda de si que es peor si ir blusa y do piquear ari no se cual de las dos es la muerte 0% de mutrato la ari pero también 0% de mutrato y red side así que no lo se y no va mal igual la ari viene bien ojo que acabo de ver algo en la bot lane me parece que lo vi bien o lo terminé viendo mal cuidado que se viene el heraldo y boom para llevarse la primer torre y la izquierda de nuevo que aprovecha y quieren buscar el hit de nuevo exactamente como dice grala y se viene ahora si pero mirá que no está está naida a la espera está naida a la espera con la definitiva y acá tenés no me querías a mi le dice yun que se lo lleva a delay bueno el engage bueno el inicio quieren buscar el confrontamiento con la paranoia por parte del lockdown y todavía que está disponible aparece en escena ahora si on y aparece también la serie con una buena definitiva la descarga la dice que intenta buscar el confrontamiento en contra de delay y en contra de night cuidado que se lo va a terminar llevando doran pero queda mal posicionado ahora si para llevárselo bin y mientras tanto queda con poca vida toda la escuadra de hango alive termina saliendo positivo para billy que locura billy tinfa que sabemos que los equipos chinos es donde más brillan que linda flecha mirala cantalo román cantalo vos que le pegabas a mi soporte pedazo de hill le dijo lo one shotearon de primera de papel y acá que se hizo se calentó para el carajo me parece y muy bien el racán la verdad lo que está jugando on con racán en las dos partidas está siendo realmente llamativo y acá llegó la máquina llegó bin papá para ponerte en contra duro contra el muro no tenés escapatoria igual doran que se lleva dos asesinatos cuidado con jack que con este doble kill puede llegar a ser peligroso festeje 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 porque ahora viper no tiene summoners se viene dragón en un minuto y si o si hango alive tiene que jugar para la parte de medio topside intercambiar esta parte de abajo pero ojo que ese silas la cantidad de daño que hizo esa teamfight creo que está muy bien parado ahora blg a la hora de proponer jugadas otra vez querías agarrarme la torre agarrame esta le terminan diciendo uy amigo está complicado doran está complicado doran que tiene que salir con poca vida igual se escapa se lleva a la torre sale redondita para jamón el tema ahora que blg lo va a cortar del mapa le va a hacer gastar tiempo acá a doran y adelaide entonces te pueden comer toda la parte de topside la parte de medio y otra vez son vení 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 petón inmitealo inmitealo doble gajo de la torre y moría no me importaba nada por el orgullo si pero bueno se gastan muchos recursos y ahora empiezan las preparativas para el drake segundo drake no es tan importante para ninguno de los dos pero todos los drake son importantes una meta de 33 minutos si es una meta de 33 minutos así que es importante tener el soul y intentar ir acumulándolos creo que se va a fightear esto y es que si esto se va a fightear en cualquier momento se va a venir la pelea quieren buscar el dragón 1 a 1 en dragones 4 a 2 en vacuo larvas 4 a 4 en marcador y en 4 te quiere poner on a delay cuidado que va a venir se la pelea que un dice roba night ahora que ahora no puede agarrar el dragón quieren buscar la definitiva de par increíble gralow como la termina mufando porque termina agarrando la definitiva que dijo que no podía y cuidado con doran perfecto va a tirar para adelante quiere buscar al confrontamiento doran con poca vida se lo termina llevando night tiene que utilizar la definitiva viper quiere ir para adelante con el impulso espiritual que está jugando por favor night y quiere buscar nuevamente no agarra la cadena porque podría ponerse peligrosa la cosa y van a tirarse ahora si para la torre del carril central la escuadra de billy vila que termina siendo historia en esa teamfight 7 a 4 el marcador y demostrando que el lado rojo si puede ganar eh tirando chiche y todo tomnam ahí night que va para adelante sin mortal realmente siento que no lo pueden one shotear no lo pueden encontrar a este silas que aguanta y aguanta y en cualquier momento aparece un sonias va a terminar siendo dragón para BLG que está tomando mucho mejor las peleas topnam y la ventaja que hay en la top lane también es letal se va a venir la pelea complicaciones para night a ver que va a poder hacer para solucionar esta situación se va a venir el fear por parte del nocturne vení que te digo algo no me da bienito y se termina escapando night cuidado con poca vida ay no lo que acaba de tirar muy buen chiche por parte de peanuts solo tuvo que apretar una tecla para que nosotros playemos como locos mientras tanto acaba de morir de una situación comprometida night hermano night que después de la play no vació pero primero vamos a ver esto una team fight muy buena por parte de BLG min que se estaba holdeando el meganar zoom mientras tanto estaba buscando dragón muy buena flecha ahí para chanciciar low one jotea no puede hacer absolutamente nada doran entra de light bien pero no tenía follow de viper night que hace muchísimo tiempo clear a la fight va hacia adelante mata a viper doble ki para él y después medio que se extiende la parte de topside porque no vació y fue directamente hacia top muy buen también pick up ahí por parte de importante la alle boludo y que importante las flechas de alle están siendo una locura gralo no va a ser uno cinco pero es una alle muy laburadora siempre tiene el conejo laburo fino laburo fino laburo fino laburo fino total laburo fino total ahí tirando flechas que es lo que empiezan las peleas y por lo que llega el Rakan a chanciciar de manera fantástica y espectacular al final el que está comandando las peleas termina siendo el único que no tiene asesinatos de los carries esta alle ya con dos ítem terminados igual la serie está pasando absolutamente desapercibida en la partida todavía no vimos una buena pelea todavía no vimos buen daño de esta serie y todavía yo creo que le falta un ítem más para buscar a muy bien nice se le terminan tirando excelente el engage por parte quiere buscar a él impresionante ahora el ciclón intentando hacer daño y ojo que lo puede salvar que va a morir también ad carry por ad carry impresionante por parte de nice lo van a terminar matando ahora sí a seca y queda al descubierto hango alive por esa controversia al play que intenta hacer en contra del ad carry terminan muriendo dos unidades dos por uno que locura que locura justamente veíamos ahí la interacción de ulti de saiz la que se podía tirar en contra de seca así que muy buen pica acá por parte del drafteo de blg y ahora blg te encuentra en la team fight donde te habían picapeado a lk que no tenía summoners pero el buco lo que laburó lo que laburó en esa team fight fue increíble la dijo la dijo el buco me gusta mucho y la verdad que lo que hizo en esta team fight fue legendario mirá el pobre de viper que dice bueno al fin estoy pegando al fin estoy hitteando la coordinación literalmente acá está apenas lo piquearon un kill dijo el buco y el rakam van a hacer fiesta en la team fight coordinación perfecta no hay carry que sobreviva realmente y al final ahí arengando a nadie básicamente porque está como enojado acá el muchacho pará loco la cancha que venta es un gorrito de timo pancho 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 sacate ese gorro si querés pelear pelotudo ridículo ridículo sentate pancho increíble cosas que pasan en el stage bueno imaginate que tenía una voz dale guacho quien se anima mano a mano que re garpado pero bueno estamos viendo control del baron tiene la verdad bastante rápido el baron por parte de BLG si lo llegan a empezar se puede llegar a complicar muchísimo porque encima fechequear para Humbo Alive es súper difícil tiene que fechequear la rel cualquier cosa que suceda ahora va a ser va a ser terrible para Humbo en sí lo que sea que suceda ah no impresionante la que tiró ¿no? la de bien no bailó que baile les pegó madre no que hizo hermano los dejó de cara de hecho se escuchó el chat dice que se escuchó varias varias cosas en el chat no sé si habrás ido piñando la azul la ulti de Rakan o escribiendo como sin una pregunta claro ahí que idea boludo increíble todos los pink todos los pink llueven vuelan por todos lados y eso que se están comunicando el tema es que el visual de escuchar el pink de estar ahí focus en absolutamente todas las posibilidades es lo que te mantiene en partida tan dinámica ¿no? hay que estar ahí manejando el APM no solo mental sino también ahí en el teclado se viene el dragón Frosty en 10 segundos y puede llegar a ser el tercer dragón para los chinos que tienen más de 3000 de oro de ventaja Frosty vamos a ver si se viene por ahora Onke trata de meterse un poquito pero está complicado porque tenés cuatro personas en bloque intentando apaciguar un poco las cosas de la visión pero termina ganando sí o sí con el conjunto de esa línea de tres que marca la escuadra de Billy Vila y mientras tanto con esa teletransportación proveniente de parte de Seca y Pinut intentando buscar el engage no era Doran cuidado que aparece Doran ahora sí Seca ya estaba en el asunto buen charm que acaba de conectar trata de buscar muy buen daño muy buen daño Doran que intenta buscar el engage en contra del Nari viene la flecha encantado otra más 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 excelente la flecha que conecta y empieza a estar en problemas la escuadra de Hawa Life amigo no veía nada se picó todo el asunto Billy Vila que controla muy bien con una definitiva impresionante por parte de Elkin ese engage que tiene que le da el brillo total a la escuadra del lado rojo para poder llevarse la posición y están marcando el varón Nayar me parece que se van a ir para allá se va a picar la momia se va a pudrir la momiovic y 11 a 6 el marcador y lo arranca si es varo para VLG lo que si nocturno o sea Pina tiene ulti podría llegar a intentar robarlo y hay TP de Seca también en 10 hay TP de Seca lo van a pelear lo van a pelear 100% tiene muy poca vida ahora si el varón perdón media vida es lo que le queda trata de tirar la despilita va a Iper trata de pegar todo cuidado que se va a venir no Doran que queda mal posicionado termina utilizando ahora 100 destellos vamos a llegar a poder cortar el objetivo viene la teletransportación por parte de Seca y logran cortar el objetivo se termina salvando y gana tiempo Hango Alive muy complicado en contra de Pili Pila está muy complicado Hango a la hora de teamfightear si era un número menos ahora si saca la de medio por lo menos un bounty y fijate que al tener bounty eso te indica que VLG está en una posición muy cómoda y acá esta teamfight había empezado bastante bien fijate como Seca lo espera al buco y se viene a pelear y esto pero a que no termina la flecha encantada que termina conectando contra Peanut pero presionó la W en un momento preciso excelente por parte de Peanut Nike que tiene la definitiva de la Ari el impulso espiritual vamos a ver si lo holdea al máximo para poder buscar una teamfight continúa la partida y una diferencia ínfima que viene sacando casi de 4K y la Ashe que está conectado todas las flechas increíble lo que está jugando LK con esas ulti le está dando el inicio de la teamfight por parte de VLG y ahora es momento de Hamwa de pausar intentar pausar un poco la partida buscar ah no ya tiene terceris Tienes mira la serie yo creo que el momento de Hamwa ahora si ya es paquio la serie buscar una teamfight a ver si puede hacer algo me preocupa más el estado de Doran en la partida que está un ítem completo atrás del NAR no va a poder ganar la presión hasta por lo menos el level 18 pero no creo que la partida dure tanto está en una situación muy complicada en términos de mapa Hamwa porque VLG puede controlar las dos sides el Silas le gana la presión a la Ari y el NAR le gana la presión al Jax que no debería estar sucediendo pero VLG está jugando muy bien solo le queda presionar medio e intentar buscar un pick up que es más o menos lo que están buscando ahora The Light y Seca así que bueno es un Jax que lo vimos en las teamfights también no sé si lo notaron teamfights donde no se mandaba tal vez Canolín sino como que jugaba a soñar buscaba el soñaba buscaba el soñaba ay Seca no me des miedo y justamente porque no puede hacer nada tiene 3200 de diferencia de oro que básicamente es la diferencia que tiene todo el equipo está todo puesto en BIN así que el Narc es la gran clave también de VLG para ganar de Redseid y que necesita para ganar de Redseid en este momento y un Toplaner con más de 3000 de oro de ventaja posiblemente sea la respuesta la On como está de rompehuevos acá todo el tiempo picanteando a The Light todo el tiempo molestando a Pinut con la visión soporte que sabe que puede escapar que no lo pueden one shotear y ahora el alma de dragón para VLG en menos de 2 minutos Prosti me parece me parece que la pelea se vaya a tener esa situación se viene la pelea cuidado que vamos a tener alma en 1 minuto 30 y es los dos escuadras van a tener que buscarlo tanto Hangualife para cancelar el alma como bueno Billy Billy por obvias razones ¿no? y quieren estar en el posicionamiento del varón Nayor hay vaqueo por parte de On y van a tener que buscar así la visión ojo ojo que puede venir su objetivo en el varón Nayor si yo creo que VLG igualmente Prosti está buscando controlar si la visión de Nayor pero fijate que no se está desesperando a la hora de iniciarlo simplemente van a esperar al alma y ahí decidir si ir para Nayor mientras que Hambo está en el dragón o simplemente ir al dragón tomarlo con una persona y pelear en ese spot así que VLG por habla muy inteligente ahora si le va a hacer un poquito la zona de abajo pero fijate como ya Nayor está en la parte de top se va a meter la wave de top alguien tiene que ir a contestar esa wave y después se va a sumar en esta pelea en 40 segundos que Hambo no lo va a querer ceder ya tenés trade en la serie tiene la parte de Sony hace el Jax así que ojo con Hambo que tiene que buscar la miragrosa en este dragón vamos a ver si encontrará la brecha para meterse el lugar el espacio on ahí metiéndose un poquito deep dentro de su jungla intentando buscar el confrontamiento delight del otro lado ya no puede perder la zona Frosty ya Hambo no puede perder la zona ahora si para adelante termina perdiendo seca la definitiva no cuenta más con el impulso espiritual va a estar muy difícil pelear este dragón y el alma que parece prometedora para el lado rojo Billy Pila se termina robando nuevamente la definitiva el impulso espiritual de la Ari tenemos iniciación quieren buscar del otro lado la controlización en contra de Vinke logra escapar Vinke se puede ir mira lo que pega Viper queda con poca vida el top laner de la escuadra de Billy Billy y esta es la oportunidad que tiene que aprovechar Hangualight parece que no lo van a contestar del otro lado Nike está buscando el flanco impresionante Doran impresionante Doran como estuvo cubriendo y quieren buscar el flanco por la parte de la tira el buscón que se tira con el ciclón para adelante en cambio de Doran lo van a matar se va a terminar llevando el objetivo Viper ahora si siguen ahorrando tiempo mientras tanto Doran que se escapa pero la cadena que lo termina alcanzando por parte de Nike mira lo que lo que da Nike por favor Nike que está jugando todo prácticamente aparece ahora si con el instruido espiritual se lo terminan llevando a Oni a Dain en esta jugada ay 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 lo da y vean lo da y vean tiene sueño tiene sueño todavía encima bueno Sainan de repente es el mejor champion del planeta agarrame que lo mato gracias por fichear Ari Seca gracias por regalarme tu definitiva literalmente no sirvió para nada la Ari y lo hizo absolutamente todo Nike locura mid-diff de papel Freenager muchachos que locura como diría Valu eh está re chupeto chupete me da lástima saber que el equipo que pierde acá se va al mundial si está para un loser bracket y que y que siga una rondita más o cualquiera de los dos equipos que pierda un nivel espectacular están demostrando los dos equipos es que lo que pasó todo es que VLG tuvo tuvo medio tropiezos en fase de grupos en Swiss Stage entonces por eso estamos viendo un match tan picante ahora y esta team fíjate como primero lo van a a picapear a Vin que se paró mal no tenía me ganar eso importa mucho porque ahora Vin no puede frontear no puede buscar un flanqueo a la hora de utilizar me ganar y Hamboa ya está bien parado en bloque le pegan a Dragón Doran hace muchísimo tiempo con el Jax me gustó mucho el trabajo que hizo ahí Doran fíjate que Night mientras tanto el flanqueo que hace fue muy bueno constantemente amaneciendo la backlane se lleva Dragón Hamboa pero la pelea es de VLG y todo de VLG que bueno los reflejos por parte de Pin muy bueno el hitbox igual de parte del Ash que conecta que conecta la definitiva de la flecha encantada no logran estunearlo pero sí le pegan un buen susto y ahí abajo ahora sí con esa ventaja intenta presionar un poco VLG 15 a 6 el marcador tienen la mejora del varón Nashor lo cual va a ser un poco complicado porque ese asedio va a estar imponente en contra de Hangualive y no logran contener no tenemos flancos lo tenemos a Doran cubriendo el carril central y van a poder asediar de manera muy tranquila igual el web clear que tienen está bueno por parte de Hangualive aparte teniendo un Zaylas Wukong Rakkan no tenés champions que tengan tanto rango para hitear la torre así que la verdad que Hangualive por lo menos tiene esta ventaja no tienen solamente la Ashe imagínate que una Ashe no se va a exponer a pegarle un básico a esa torre es que ojo con Hangualive que puede defender bien los Nashor puede defender bien los asedios el tema es que no empiecen a caer a Rose y que te empiecen a la idea al Frosty uy no se viene nada se escapa Doran bueno el Chan por parte de Seca pero tiene que retirarse un poquito la cuadra de BLG que sigue jugando muy agresivo y está buscando constantemente el asedio en el carril central lo tenemos a Knight presión dividida por parte del equipo de Billy Billy no puede hacer nada ahora si con esta oleada puede ganar toda la posición el Wukong que tiene el ciclón disponible el Meganar que también tiene disponible la definitiva buena la fecha de Canada de Ari muy buena la paranoia por parte de Knight para tratar de ayudar a sus compañeros retiran de la zona toda la escuadra y no fue muy grande el powerplay pero si que ganaron bastantes torres bien bien acá Hamba y ojo que se la iniciación queda mal y al descubierto ahora si se lo va a terminar llevando a él excelente el pick up por parte de Hamba no se quedaron con las manos vacías después de esa jugada que paja ese pick up porque si es un pick up bailado que falta un minuto pero con este minuto por lo menos Hamba puede proponer un poquito de visión en la parte de abajo o tirar la tierna de topside y sacar un bounty y otra vez LK baqueando mal desde el principio lo dijimos no baqueó en la primera jugada después le pasó una vez más y otra vez más no baquea con su equipo se va picapeado y ahora lo tiene como un soñas si si se tinteó se tinteó más tiene el componente del soñas puede ser o ya estoy viendo contra el soñas es que para ti es una sola fight más esta partida hay una sola fight más realmente no hay otro item que puedas comprar más que terminar tal vez un Lord Dominic que tampoco te sirve tanto contra los pick que tenés enfrente me parece que está bien el soñas al final del día te quieren diviar y matar es eso contra el Nocturne Jacks Ari me parece muy buena selección el soñas ahí el cronómetro y es lo que voy a decir es la última fight en este dragón se va a terminar la partida ahí y Hambo Alive lo va a querer con flipear es que no le queda otra también ¿no? porque bien si no tiene buen asedio para tirar torres tiene que pelear afuera de la base y me parece que pelear el alma el ancestral el Nashor es la clave se me da su tiro totalmente cuidado que se ganan a fight me parece lo quieren buscar está complicado Pinot y lo van a matar a Pinot Pinot que tiene que utilizar el esterax se tira para adelante intentando buscar ahora Sion la definitiva y mientras tanto lo van a matar a Pinot cuidado con Bin que se lo termina llevando aparece en escena casi que tiene Mega Nariz tiene Ángel Guardián va a lograr hacer tiempo Doran que intenta tirar otra más la buena definitiva por parte de él impresionante como se termina tirando bueno el biciclón te termina llevando todo vele vela y va a morir Doran va a morir Doran no Doran lo que está jugando contra tres personas no le importa nada de igual manera se lo llevan por la superioridad exterminio para vele vela pero que peleó Doran que malditos tini le dijeron a Doran mientras se los terminaban robando y bueno Doran al grito de se termina muy bien en deán en deán flote acá se va a llevar la tercera partida de serie cinco segundos para Pinu pero creo que no tiene ulti no puede hacer nada si tiene ulti pero creo que se viene en deo por parte de BNG BNG dice que te anda Nexo 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 cultea Nexo para adelante al que me dao partida para BNG y ahí muy contento toda la escuadra de BNG sabiendo que gana la partida y con vamos a ver que pasa ahora a ver ahí lo estamos viendo a BNG a ver a ver a ver a ver están sumisos están totalmente domados los de Hangualive ni siquiera se miran una cachetadita en la nuca ahí ahí está ahí está cuando ya entras ahí que no hay cámara lo topeteas con el hombro lo tocas un poquito con el hombro ahí viste hay distintos niveles está el hombrito arriba o le pegás un poquitito el tobillo atrás cuando estás caminando los otros pesares como que hay distintos niveles de agresividad ah pero pasan un montón de tiempo juntos no mirá se caen de risa están ahí se le caen de risa pero bueno empieza el draft Kalista van firme Aurora van firme y ahora es donde se va a empezar a cocinar un poco vimos Vans de Bay vimos Vans de Skarner pero no puede pasar el John no debería pasar el Silas no debería pasar probablemente el Renekton ahí está el Skarner y el anterior Hamwa decidió firpegar un Jax y dejar Silas y Ayes que en esta en esta serie acá siempre hablamos que los VO5 si generalmente importa mucho el meta pero los VO5 son games aparte te vas adaptando a medida que va pasando todo al final del día los VO5 se trata de eso de adaptación es sinónimo de adaptación un VO5 y ahora que estamos en un cuarto juego la meta shiftea un poco cambia un poco dependiendo de la sensación de los jugadores y del staff y el rendimiento de todos en general y se banea ese Juani que da Silas Open Dora me imagino que va a farpiquear Silas o hacer el 3 de Silas por Jax debe ser lo que están hablando a ver qué es lo que les conviene porque si no Silas para Seca que rico ese Silas estuvo muy fino y sí un Jax que el anterior no funcionó así que se lo dejás a Bin vamos a ver si lo juega si lo juega de Blaine acá tiene pinta de que sí que es un mejor campeón literalmente se estompea todo con ese Jax pero bueno acá queda varios picks Open con con el Jax Sejuani y Rakan 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 está haciendo muy bueno igual sí está bueno en la serie está haciendo bastantes cosas no ha gustado más la Sejuani ahí tal vez para tener un poquitito más sinergia también le sacás la Sejuani a Peanut pero bueno Peanut decide por la Poppy y apenas necesitan así que el NAR es el mejor matchup que tienen contra Jax pueden cocinar algo medio raro como no sé cazante o algo así pero el NAR la verdad está teniendo muy buena performance en este mundial y un draft muy parecido a lo que le funcionó en el primer game ir con la Poppy con el Scylla buscar los skirmish buscar también la Poppy en contra en contra de esa team comp que podés apretar la W sacás al Jax y ya estás muy bien en las team así que me parece un muy buen pick ahí Poppy al Jax al Rakan a la ulti de Kaisa que también la Poppy lo puede frenar por ahora Pinut que va a tener una buena partida de Poppy la mejor poparra de la jungla que vamos a ver posiblemente en todo el mundial así que bueno tiene una linda composición para brillar vamos a ver si lo termina logrando Blue Side que bueno terminó fallando pero sigue siendo el que tiene más porcentaje de win rate y encima con estos champions te digo que VLC la va a tener complicada aunque su composición es muy linda y hermosa hasta el momento a ver como terminan ojo con el último pick de jungla también de VLC que le puede llegar a funcionar nuevamente baneo de Sreal para que no escape del hermoso engage que tiene VLC Tomnam si fijate lo que juega con el Z Viper que Kaisa es muy bueno en contra de ese match e incluso se lo tenés que banear puede decir me va a hacer locura después la stefan no lo voy a poder llegar nunca pero baneo de Wukong por parte de Hamwa que Shun estuvo muy fino con ese Wukong cambiando completamente las teamfight vamos a ver si se viene otro baneo de jungla que daba la V va a ser baneo de V igualmente Hamwa está baneando dos picks que son muy buenos en contra de Poppy o sea Poppy en contra de Wukong y V me parece que bueno pero igualmente los van a banear por confort para que no le quede algo cómodo a la hora de jugar a Shun que le quede a Ivern Lissin Lissin no puede contra Poppy lo que estaba pensando era en la kindred de Shun lo que estaba pensando era en la kindred de Shun que es muy buena contra Poppy oh amigo si si dale dale rompete esa kindred me encantó se viene me encantó me encantó Shun es muy conocido por jugar kindred en la LPL es probablemente uno de los campeones que más le han baneado a Shun a lo largo de su carrera incluso desde el momento que estaba en Invictus Gaming o desde antes incluso a Shun le baneaban kindred porque la verdad es un excelente jugador de kindred ahora vamos a ver con qué responde Viper de Light no creo que la Poppy vaya a otra cosa que no sea contra Kindred piqué a RelMF no sé qué opinan no me gusta sí no me gusta te va a hacer mucho tiempo el tema es que te instaloqueó el Galio puede ser uh Galio, Kindred, Shaxx una confusión para ir hacia adelante ojo igual las ultis del SILA que puede robar tienen muy buenas ultis Galio, Rakan la Kindred la Kindred son muy buenas es verdad eh pero bueno no me se va la botella en la Mide Hangul Life creo que Mi Fortune y Rel no van a ser viables para encontrar esa combo vos decís como que no van a poder aplicar mucho el combo que tiene el detalle ese de decir bueno ulteo me paro de ultear claro yo directamente si no lo agarran mal posicionado a On On con definitiva corta todo y además también tienen mucho CC el Galio que también puede romper con la definitiva está muy difícil muy importante igualmente por parte de Hangul Life va a ser el SILA y la Poppy SILA y Poppy pueden laburar muchísimo en las Teamfight y también desde Early Game así que todo va a pasar por medio para se tapear ahí a Larvas o a Drake y por otro lado a mí me va a llamar mucho la atención del matchup de top Bin está jugando una excelente serie todas las 4 partidas en sillas espectaculares vienen de jugar este matchup pero al revés y Bin lo estompeó literalmente al top laner de Hambo así que quiero ver cómo va a ser para resolver este matchup Jazz contra NAR tiende a tener la ventaja el NAR en Early y poco a poco hasta el segundo o tercer ítem el NAR debería tener un poco la prioridad pero ya después el Jax tiene todas las de ganar va a ser clave porque es el daño es Bin y tiene una Kindred al lado entonces es importante que pueda generar presión para darle opciones a Kindred pero se viene nomás se viene ahora sí exactamente segundo 30 de partida y quiero ver brillar a esa Miss Fortune que tanto critiqué vamos a ver si logrará romper dejarme callado cerrarme la boca y decir viste Frostardo que tenías que cerrar un poco el orto pero espero claro no equivocarme espero no equivocar lo bueno que tiene Miss Fortune claro acá es tema 2v2 siendo que 2v2 abajo en contra de Kaisa los primeros niveles puede buscar esa constante presión pero sí se le va a complicar ultear después las teamfights pero hittear ojo que si doyace a Jax después te puede dar vueltas hitteando aparte tiene Barrier hablando del 2v2 Barrier en contra de Cleanse en la botlane siento que es drástico realmente siento que es muy complicado que un AD Carry que no tiene Barrier en contra de en este caso Viper con Barrier le gane una pelea por lo menos antes de level 6 como mínimo te diría así que en el 2v2 va a ser absoluto para Hangualife vamos a ver si se plantean este cambio de línea cambio de línea que es propuesto por BLG cambio de línea que no responde para nada Hangualife y justamente estaba hablando Uquier del matcha de top de NAR en contra de Jax que primero tiende al NAR estar pullando y la parte de abajo también Viper le iba a ganar la presión a LK así que BLG bastante inteligente doyando los 2 matchups si es raro por parte de Hangualife de no predecir el swap si hasta ahora todas las partidas BLG ha propuesto el swap pero tan malo no es porque Jax es muy malo para el 2vs1 van a necesitar si o si va a quear Rakan si o si van a necesitar va a quear para defender ese die porque lo van a diviar es una popi es muy fácil diviar a una popi el level 2 el level 3 es muy muy simple y hay que intentar parar un poco y trackear a la Kindred porque va a estar freefarmeando o farmeando su pasiva y la Kai'Sa también va a estar freefarmeando así que va a estar complicado esta situación ahora acá en bot va a ser muy importante a como se desarrolla el early se puede venir a divear y 4 se puede dando cuenta on y está apareciendo en un timing perfecto difícil divear igual un Jax pero puede venirse porque tenemos al Fungle ahí en la parte contraria y ojo que lo van a encontrar va a venir a salar directamente si viene Doran puede venir todavía no lo vieron al Rakan no lo vieron al Rakan que está dando el cover a ver si puede aguantar Bin que ya sabemos que aguanta muy bien los diveos quieren buscarlo ahora si el confrontamiento le pegan pero de igual manera soporta un montón Bin se lo aguanta y terminan levantándolo quiere meter el diveo mira el escudo que le mete el Rakan excelente como pasa justo al nivel 2 muy bien por parte de on defendiéndolo a Bin gastando el destello de D-Light excelente on muy bien igual el de este sigue esto no termina esto continúa si quiere tirar ahora si el Jax le quieren meter todo el daño posible poca vida para Bin que se queda a ver si Bin puede hacer algo primero sangre para Viper se termina no te mueres para Doran tenemos una kill muy buena por parte de la escuadra de Hango Life y vamos a escuchar el voice com ahora de Viper en Frosty chupame bien la verga hijo de puta hizo flash básico para cancelarle el recal que atrevido es un genio Humboldt es un genio es un genio que tipazo ahora lo sale a correr de nuevo que bien que le cae Humboldt se tanquea un hit para pegarle la Q se tanquea un hit para pegarle la Q hay Q no 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 va a ser un motor que locura que locura lo que acaba de jugar Humboldt en ese diveo lo jugaron muy bien con el hando fue excelente muy coreano muy a doble timing ahí primero entraban le hacían gastar summoners después salían aunque al principio le había jugado excelente entrando en fog se quedó en fog mucho tiempo para dar cobre al jacks Bin también la había holdeado bastante bien pero termina sacando ese free load y kill para la MF que con kill ya tiene un primer baqueo bastante bueno y al parecer otra vez BLG va a dollear el matcha de topside Hamba va a jugar hacia estas larvas y yo creo que BLG va a jugar hacia abajo no vi si aprovechó algo Jun en toda esa jugada que habíamos visto si no sé si robó full clear eso full clear no vi si le quedó la marca o no en topside y lo único salvable de la situación de BLG ahora es además de que Jun estuvo free farmeando y Kai'Sa también es que Bin todavía tiene flash así que no va a estar tan complicado para los dos es verdad va a poder seguir farmeando va a poder seguir escalando o intentándolo por lo menos vemos ahí en medio Seca que va a tener que baquear igual tienen ambos TPs disponibles no tiene ninguna marca mira abajo del smite aparece el número de marcas y es un 0 gigante y rotundo así que no tuvo suerte la verdad por ahora Jun sacando marcas y el galio ojo con el galio que la verdad se estuvo viendo bastantes galios últimamente y están insoportables no sé en su solo que habrá pasado pero está muy fuerte este champion que si mal no recuerdo recibió algunos buffs en los últimos parches pero se está transformando en una incomodidad yo lo estuve jugando mucho y te puedo decir que tiene de fuerte a ver el personaje como se juega con réplica parece que no hace nada pero no solo tanquea pega se arma tanque y la build de la capa esta de Fuego AP te permite quemar las waves rápido te permite puxear rápido escalar rápido ojo iniciación en contra de Vipers solo tanqueando ya contribuís muchísimo mirá mirá mitad de vida si no no lo cagan a palos lo cagan a piña mucho te sacan mucho muy poderoso además en esta Tinko el seteo que le das a tu kinder para pasar por medio justamente ahí en esa play y pegar después de la Tinko me parece bastante inteligente el kinder del galio y por ahora BLG que va a jugar a estas larvas y quiere buscar a Pino quieren buscarla a Pino se tira para adelante el galio y lo van a agarrar cuidado con la definitiva va a aplicar mirá como seca excelente seca ahí salvando a su compañero Pino que puede salvarse y de igual manera abajo hay complicaciones para Doran que tiene un cuarto de vida de igual manera las vacuolarvas van a ser para el lado de Billy Vila y se las va a terminar llevando sin ningún problema gasta la definitiva seca gasta la teletransportación para ir a ayudar y primeros objetivos gratis para el lado no solo primeros objetivos sino que la wave de topless quedó perfecta para ir a sacar crops creo que perdió dos waves enteras el NAR bueno técnicamente la MF perdió dos waves enteras y también se están perdiendo las waves de bot porque él lo mandó a la casa a Doran en un 1 vs 1 de Kai'Sa contra NAR así que todo se ve hermoso para BLG que va a empezar a tener cada vez más control level 6 de June la curación que termina usando para salir de la zona de conflicto lo tenía Pinut muy cerca que estaba también dando asistencia por lo menos con la presencia 7 minutos 20 de partida 1 a 0 el marcador y por ahora no se ve un horizonte para Hawa Life no mirá que muy feliz ni experiencia le está dejando Bin que se pone a max range de experiencia que puede recibir Doran entonces se mueren los minions solo y no puede recibir ni siquiera experiencia y eso que en la anterior partida le hizo un agujero gigante inigualable siendo el NAR claro y ahora va ganando siendo el Jax es que es Bin mirá 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 lo Daime no tiene maná no tiene maná la intención estaba el tema tiene vaquiar no tiene TP es verdad Doran no tiene TP esto es la archada de papel Jhun cero marcas todavía poco se habla cero marcas de la Kindle que no está escalando de la manera que le gustaría porque todavía no conquista ninguna marca ya minuto 8 podría tener como mínimo dos solamente por minions recibe la primer marca la recibe en el craft a minuto 3 y ya después son en los campamentos chicos que es raids lobos y golems no mentira golems no el grompo todavía no pero también poco se habla de la cantidad de placas que ha levantado Hanboa ha levantado muchísimas placas durante la partida una en top tres en bot bastante bien por eso que están aguantando en oro y todo queda en mano de la presión que pueda meter Viper ahora que está ganando ese matcha que está en ventaja de oro y ahí mover la presión hacia donde quiera jugar Hanboa también tiene bastante buen skirmish con el Zaylas así que ojo Hanboa que todavía está en partida de hecho está en ventaja de oro y tiene que jugar con esta bolem que fíjense que está castigando bastante en bot te meto un stone básico chau recordemos que los básicos de arrel te sacan resistencia así que sos de papel cuando te está pegando una arrel y te viene a acompañar la de carry cuidado Doran cuidado que lo quieren buscar a Doran tiene flash tiene teletransportación puede aguantar todavía y arriba digo abajo perdón tenemos a Daylight buscando ahí también como bien decía o Kir el básico para poder bajarle un poco la resistencia y la armadura y evitar de que va más que evitar mejorar el daño de la Miss Fortune de Viper que por ahora viene jugando bien la verdad soportando muy muy bien y ojo al NAR ojo con BING que le activa la definitiva venga NAR contra la pared lo quiere buscar de igual manera BING que no sea chica quiere pelear le dice y se tira para adelante va a haber confrontamiento se termina llevando ahora si el crap pero quedan complicados aparece seca en la jugada viene a tirarse la Kindred cuidado que esto puede ser bueno para BING pero desiste de la pelea y se retira Hangwar ni una marca para jugar ni una marca y que paliza que le está dando BING la verdad adoran le está dando cátedra de cómo jugar ese matchup le está enseñando un poquito y yo que iba a festejar yo que iba a festejar que que ya iba a poder romper el friseo que tenía en la top lane el NAR al final nada que ver lo mandó a base lo mandó a Bakkear tuvo que gastar la teleportación y solamente porque el Jax quiso pujear es que esa wave no sigue friseada pero en algún momento hay que baquear o sea también el Jax no puede frisear 10 minutos seguidos no puede ser egoísta de esa manera porque salen los objetivos neutrales Frosty sale las próximas va a colar va a ser el dragón que ya está disponible y a ver si saca una marca nuestro querido compañero Jun que no va a poder sacar marcas hasta que no saque la primera una vez que vos sacas la primera se te habilitan las otras marcas entonces necesita sí o sí la del Krab y por eso se rebota el Kignot en la de recién en su defecto lo que tienen que intentar buscar es una kill una asistencia y buscar una marca en otro lado pero realmente le está pagando mucho los Spikes a la Kindred que necesita por lo menos 7 para empezar a ser un campeón de verdad impresionante ojo definitiva Seca que termina robándole a On pueden buscar la iniciación mirá lo metido que está dentro de la jungla directamente Jun no le importa nada sacando visión Seca que aparece y cubre el red pero de igual manera está todo guardado está todo guardado y lo marcan saben saben lo que se puede venir hay definitiva por parte de Seca que se la robó al Rakam y vamos a ver si se viene la pelea termina llevándose sin ningún problema las Backwall Arbs y vamos a ver si va a buscar ahora hacer el por lo menos la jungla muy metido está dentro Pinot que lo logra aguantar es un mal lugar para pelear cuidado que va a querer buscar la iniciación busca ahora si pega Seca para sacarle la definitiva a Jun cuidado que Jun de igual manera se va caminando gastar la definitiva me chupa bien un huevo y se la termina se termina retirando igual lo poderoso que es Seca con el sale increíble porque en una sola play se dicen que ya eran los dos y mientras tanto en top Bin que le está dando cátedra de este matcha en top como decía Graalow Bin que jugó Naren anterior los rompeó ahora con Jax mismo matcha pero al contrario también te los tompea y muy importante para la LG jugar con la Kindred Galio jugar hacia topside y ver si puede sacar esa marca de abajo fijate que la Kindred ya está buscando la primera marca para que se la habilite la otra y ojo acá se puede venir Daiveo están marcando están marcando que van quieren buscar el Daiveo Pinot que está por la zona de top mirá lo que pega Bin y aparece el Rakan apareció que se va a tirar el veredicto que lo termina tirando para atrás mirá Bot zafa zafa mirá Bot está marcando ah bueno ojo apreta cp cp si viene la teletransportación si viene el operativo cerrojo amigo hay problema aparecen ahí tenemos tres personas en contra de dos vamos a ver si lo logrará lanzar a Viper Viper que no va a tener movilidad el que se lo lleva y aprovechemos esta situación para poder ir a buscar mirá no levantó marca una lástima porque esa jugada era especial pero ya te quería hacer una pregunta Tom en qué momento sentís que la Kai'Sa le empieza a machear el daño a la MF porque la dimensión de la MF obviamente Bloodthaster versus vegano digámoslo en early el tema el tema es que nunca le vas a poder marchar la Prio siendo Kai'Sa a la MF pero el tema de daño en teamfight es cuando ya tenés la evolución de Q W generalmente ahora la Kai'Sa se juega a tirar perma W con Ginso y Ente de Nash y Static entonces ya cuando tiene dos ítems la Kai'Sa y empezás a marchar realmente el SPY de la MF pero MF es lo que vos decís con un ítem es muy buena con dos ítems también pero a partir de tres ítems yo creo que la Kai'Sa ya puede empezar a brillar Sanguinaria y espadón igual para MF te la regalo te mete un básico te saca a la mitad de la cabeza y eso lo vamos a ver en este preciso momento porque el heraldo ya se hizo presente y la pelea me parece que es inminente Frosting Doran no tiene TP Doran no tiene TP el Medanark se le va y va a ser absolutamente regalado por presión de la botlane vamos a ver ahora que va a tener que gastar algún tipo de recurso para ir a farmear esa wave de bot mirad todo lo que se pierde el NAR que puyea hasta el final de la línea y hace perder una super wave el tema es que es un galio no sufre tanto como otros champions es un tanque con el ítem que ha recomendado Nick que lo ha dicho y se lo termina armando al final Ward si fuese un Yone tal vez sería mucho más drástico totalmente y lo que está haciendo Campo es lo que hizo muy bien la primera partida que ganó jugar inteligente en el mapa cuando tenés que ceder estos objetivos vas a buscar las waves de abajo mientras tanto BLG está proponiendo estos skirmish que no le está consiguiendo porque fíjate solamente tiene un kill BLG así que Hamba otra vez muy inteligente en el mapa saliendo para donde tiene que salir controlando bien la visión sin tomar tantos skirmish así que me gusta mucho el planteamiento que está tomando el daño que le termina justo lo decían a ver si tira para adelante mira el daño que mete la MF y Tomnan que ama MF está contento porque ve un Viper pegando muchísimo y bueno del otro lado vemos un Yone que todavía tiene una marca ojo primera si agarró la primera ahí después del skirmish de bot pero no mucho más que eso le va a costar un poco ser totalmente relevante obviamente es un carry si tiene los ítems si tiene dos ítems para arriba va a estar súper súper bien pero si le vendría bien al menos tener cuatro en este minuto debería ser lo ideal pero está la verdad está trabajando muy bien Peanut en general para bloquearle las marcas riesgó un poco en ciertas situaciones para para llevarse esos Krabby que no pueda seguir no pueda sacar esa primer marca y la verdad que situación es un poco complicada yo vi que estaba free la marca todos dominando la zona de división y de repente se tiene un gesto de flash por el dragón se lo rushe a medio sneaky y eso bueno le da un montón de tiempo pero y como dice Ukiir al final es un carry si saca tres ítems va a seguir siendo va a seguir siendo una amenaza absoluta rotunda no tenga o no tenga marcas pero bueno de cómo le seten también el daño porque tenés Galio tenés Aon que está haciendo también un muy buen laburo entonces si ellos dos le setean bien a la hora de teamfitear a Jun ahí si va por efectuar el tema que si tenés la pop que te puede ir sin que ya te puede voltear tenés mucha movilidad por parte de Hamma con el Siras también así que van a ser teamfite muy muy a ver esos detalles y por ahora Hamwa que te trae la parte de topside por la parte de abajo que es el dragón así que sigue en ventaja de oro y jugando a esto Hamwa jugando al mapa a ver si buscan la iniciación los están viendo igual están viendo pueden estar haciendo todo un operativo de intruso a ver si lograrán hacer algo pero uy amigo que sí que lo salvó ahí la coraza que dragón elemental sale no vi ah montaña no? montaña montaña y es un buen dragón la verdad para tener con un galio para tener con un shak definitivamente es el dragón que querés pinut que le están robando en la cara misma le están choreando on que se queda con el red lamentablemente para su decarry que no solamente es asediado por absolutamente todo sino que encima le chorean el red pero bueno son cosas que pasan el que no te caretes minuto 18 de partida tomnam ahora tranquilidad absoluta el game más chill de todos hasta el momento si porque Hamwa es lo que estaba mencionando anteriormente fijate que tiene absolutamente todas las lane menos en la jungla ventaja de oro incluso en la popi no necesitas esa ventaja de oro querés jugar para las lanes pero muy inteligente a la hora de tomar las ways presionar primero Hamwa dar los cover para no tomar esos kirmish y ahí empezar a ganar ventaja de oro así que la mf va a estar antes en spike también en silas y cuando lleguen esos pobres spike de dos ítems yo creo que Hamwa es la hora de pelear la hora de pelear me parece que la quiere buscar On en este preciso instante de igual manera se va D-Light sin problema no van a buscar confrontamiento Jun que ya empieza a jugar un poco más agresivo Billy Billy que no para de meterse dentro de la jungla enemiga constantemente buscando el pick up constantemente buscando la iniciación pero hay que tener cuidado porque Seca sigue escalando viene muy bien tiene ahí el impulso lo quieren buscar y viene el engage aparece también en la escena como vemos ahí el galio con la definitiva Knight que trata de ayudar al equipo sabían que la iniciación iba a poder ser efectiva lo buscan forzando el destello de Seca ganan no tienen ultis ahora Frosty cuidado que no tiene ultis y es un buen momento para que Hangwa Life pueda presionar un poco el mapa quieren buscarlo a D-Light aportación por parte de Knight y por parte de Seca va a tener que tirarse para atrás aparece Knight en escena se lo van a terminar llevando muy bueno para Hangwa Life aparece en escena también Doran quieren buscar el confrontamiento y ojo que se está pasando P-NOT ojo que se está pasando P-NOT cuidado que está muy dentro de la jungla le empiezan a meter mucho daño Knight que tiene que cubrir la torre los minions que no alcanzan a sediar pero sale lindo para Hangwa Life esto 2 a 1 el marcador a 20 minutos de partida muy buena play ahí por parte de Hangwa Life gastó absolutamente muchos recursos me eleje en la parte de Topside para ir a matar a Zayla no lo consigue si le hacen gastar Flash le hacen gastar el TP pero los cortan de de medio buscan una play lo change si sean ahí a la Kindred que no pudo gastar ulti ni Flash matan sacan un kill y ahora sí fíjense que Hangwa ya tiene 2 sistemas en Zaylas tiene 2 sistemas en MF y yo creo que en un minuto lo va a pelear Hangwa Life si o si si o si lo va a tomar esa pelea no tengo ninguna duda aunque ahora sí van a tener todas las definitivas disponibles BLG puede ser un poco más complicado no creo que quieras darle un tercer dragón y que tengan todo el resto de la partida este Soul Point en sus manos esto es lo que me parecía del matchup de Kindred que lo pensé cuando lo loquearon Kindred te puede kitear bien a la pop y todo lo que busquieras el tema es que si la poparda te agarra contra la pared te viene el change y si de cualquier otra persona como puede ser el meganar de Doran puede ser el CC que tiene Seca de Lai y no podes ultiar básicamente así que esa es la clave me parece de Hangwa Life para ganar las peleas en equipo change-sear a la Kindred y que no puede ultiar esta situación de Stainment que hay ahora no sé si realmente le conviene tanto a Hangwa Life que se va un poco outscaleado más allá de que la popi puede jugar buen ulti y ganar una teamfight en cualquier minuto de juego pero realmente el Jax y la Kindred van a escalar mucho mejor que el Nari y la popi por eso es muy importante la pelea es soul point para BLG y se están preparando para la fighter no tiene de bot el Jax está haciendo un agujero muy grande ahí a la bot tiene que mover una persona ahí sí o sí cuidado se viene se viene exactamente ya lo dijo Nicky se está por venir el tercer dragón es troll pelear esto no hay TP en Seca no hay TP en Seca lo acaba de decir Ukiri mientras tanto vemos como viene el Meganar quiere tirarse Doran para adelante quieren buscar ahora sí el confrontamiento pero podría salir muy mal aparece Seca en escena que queda mano a mano cuidado con la definitiva la Miss Fortune que termina metiéndole mucho daño y buena la definitiva por parte de la de Juni y ojo que quiere pegar él por favor lo que pega él por detrás lo va a buscar y Seca que trata de hacer la contraparte del otro lado cuidado con Knight queda mano a mano Seca en contra de 4 logrará matar a alguien Seca que quiere hacerla jugar la partida pero es una triple killing discutida para él que jugó una teamfight impresionante Billy Pila que promete ganar y ahora ojo que BLG puede ir a buscar el Nashor no simplemente va a baquear o sí porque lo están piñando fíjate que él le caza va a tepear tiene muy buen Nashor Pinut que está totalmente tilteado va a tepear hacia topside fíjate que tiene las marcas de Kai'Sa tiene Jax no simplemente van a desequilibrar van a baquear me parece una decisión muy inteligente lo que jugó la Kai'Sa lo que jugó el Kai'Sa teamfighter fue increíble a la hora de llegar la backlink era troll era muy troll esta pelea no era necesario para nada a ver lo que hiciste pelear todo bien el tema es que ya te conterriaron toda posibilidad para tomar esta pelea y termina siendo tal cual Elk que se manda a la backlane por completo Bean que tiene un destello excelente también para meter un stun a dos o tres personas lo cual setea la perfecta definitiva de Elk que se termina llevando un triple asesinato manotazo de ahogado de este Zaylas que quiere llevarse la vida al Rakan pero no termina lográndolo la verdad muy troll tomar esa pelea muy troll tomar esa pelea muy troll muy troll porque era lo que vos mencionabas hace que estaba muy lejos estaba mal posicionado Viper que se va totalmente soñado y ahora Hambua tiene la decisión de jugar para este lado de Nashor y buscar si puede ver una pelea donde Viper todavía tiene flash donde pueda hitear ver si puede utilizar una muy buena ulti de Poppy para sacar a Jun y que no sea un problema esa ulti de Kindred la ulti de Galio y que lo diven a Viper tan free le tenés que hacer un poquito de juego ojo Hank Ovalaip que quiere buscar el Baron Nashor va a responder esto podría salir muy bien cuidado que se termina Galio todavía no te pega Prosti Galio exactamente como dice Gralow y puede venirse la pelea viene el TP ahora si vamos a ver si va a ayudar Bean que aparece ahí revoleando el poncho pero no logra hacer nada Bean que todavía no se logra meter el Baron Nashor que tiene poca vida lo va a querer pegar Billy Billy está jugando muy lento Doran con poca vida se está llevando todo el focus cuidado que lo van a terminar matando a Delay muy bien por parte de Delay haciendo muchísimo tiempo se lo van a terminar llevando a Knight va a aprovechar esta situación Hank Ovalaip impresionante como trata de buscar todavía el confrontamiento y el Baron Nashor que tiene poca vida aparece Jun nuevamente después del veredicto que le terminaba de tirar ahí como vimos Pino quiere buscar el confrontamiento buena la definitiva por parte de Jun a ver quién se lleva el Baron se termina matando Viper a Jun y esto puede salir de Hank Ovalaip impresionante Hank Ovalaip como termina se lleva el Baron Nashor que acabamos de ver gente Hank Ovalaip que acaba de dar vuelta una situación complicada jugando lo más lento que podía se lleva el Baron Nashor para tres personas y dan vuelta una teamfight que parecía para Billy Villa que pedazo de teamfight que inteligente que juega Hank Ovalaip y vamos a ver la repetición porque duró un siglo parecía que duraba esta teamfight Doran que lo termina focuseando logra escapar de Light ganando tiempo la backlane con Seca mientras tanto del otro lado Viper que mete una definitiva excelente en contra de Knight y muy bien Pinus dándole duro contra el muro Pin que se tanquea muchísimo este Nashor la verdad mucha vida que termina perdiendo el soporte y mucha vida que termina perdiendo este Jax ese empate de este Nashor excelente definitiva de Jun para proteger la vida de sus compañeros el tema es que no es suficiente Viper habrá hecho fácil 6.000 7.000 de daño en esta teamfight segurísimo no paró de pegar nunca hizo como 80k de daño de la MFI laburó muchísimo Pinus a la hora de estamparlo en contra del muro no lo dejó un tío de Knight también le cortó y mirá el daño que hizo 6k él que también está haciendo un trabajo muy bueno con la Kai'Sa pero no fue suficiente Hanwa que coin flipé hace un 50-50 en Nashor que le sale bastante bien y ahora Hanwa tiene esta zona del dragón para sacar el segundo para ellos para seguir escalando un poquito más y Hanwa que tiene muchísima muchísima hora de ventaja me sorprende que creo que Jun todavía no tiene marca creo que tiene dos marcas minutos seis de la partida está una situación pero Pau Pérriman no tiene ventaja en en farm o sea la ventaja en farm que debería de tener Kindred contra Pop que debería estar 30-40 campamentos arriba o sea bueno minions arriba serían 6-7 campamentos arriba que está por lo menos la verdad está bastante complicado escalando a ver seca 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 te digo que si lo agarraba se metía en problemas Hangualife que logra dominar por lo menos hasta este momento la partida ventaja de oro en la zona del dragón y cuidado con Bin que está flanqueando pero de like no es ningún boludo no lo ven no lo ven a Bin no lo ven a Bin tratan de agarrarlo Bin que está metiendo un flanco perfecto modo ninja a ver si puede pelear todavía no lo encuentran se va a poder meter a la backline lo tenemos ahí vamos a ver si va a buscar ahora si la front y ojo que se lo termina llevando y va a buscar la pelea excelente por parte de Om viene a la definitiva del galio doble definitiva tanto del galio como del fila así seca que se lo termina llevando a Om vamos a ver esto increíble Bin lo que está pegando shutdown para Viper queda mal posicionado ahora si pero tira una muy buena definitiva quiere buscar el confrontamiento del galio y esto puede salir bien para Bill y mira quiere correr seca porque se le viene la noche mira Bin como va mira Bin como va a ver Bin como se tira a ver Bin como lo termina tuneando y se lo va a llevar a Doran está imparable como el miembro de un anciano sigue para adelante seca que lo va a frenar parece que van a venir en búsqueda otro de Ibeo seca que de igual manera le pega mano a mano a Nai vamos a ver quién gana por ahora seca que está jugando una locura se le tira para adelante se bata un peor aparece el chax logra volar por la cadena no seca te confundiste termina tirando una muy buena definitiva excelente no 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 esto puede salir bueno el chay si si que le termina mucho mejor Billy Vila que termina ganando se lleva un exterminio y por fin la torre del carril central que jugaron no 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 lo que jugó Bin en esa tipa primero flanqueando escondiéndose esperó el momento perfecto incomodando ¿no? también incomodando totalmente buscando el número fíjate como ahí ya seca se tiene que dar vuelta lo zonea completamente flashea hacia adelante que no puede hacer absolutamente nada muy buena última parte de night y acá entra y me gustó muchísimo Bin como entra de nuevo y acá y un increíble la ulti que hace para meter muchísimo tiempo para que llegue su equipo y vele que se mete otra vez al game con otra tipa y más que clave la caixa la caixa es una locura una locura muy clave el pick de caixa para acompañar también muy bien a ignite que flashea para tauntear a esta mi fortune que no tenía flash aparece el excelente mirá como grita el vivido el vivido el vivido el vivido el vivido el vivido el grande el vi 7500 de daño para un Zaylas que básicamente ahí al final lo doy todo lo doy todo por el equipo se llevó los aplausos seca está dando la vida por no perder está dando la vida por mantener al campeón de Corea en este mundial porque ya si pierden acá nos vemos en Disney pierden los 4000 de oro de ventaja ahora solamente le queda 1700 y son los detalles Frosty son los detalles que están importando mucho a la hora que usted Jun como va a utilizar seca la definitiva de Galio quien va a flashear entonces está muy pareja la partida en tema de Teamcom y los detalles de que si Pinu puede sacar el o no ojo a él ojo a él ay no que donde te sentaste termina mal posicionado bien por parte de Pinu va a aparecer Knight para darle la mano perfecto como termina ayudando y ojo con On ojo con On que lo termina salvando queda Knight en sacrificio parece que termina siendo igual una muerte para la escuadra de Hangualife excelente el pick up por salvarlo a él que tiene racha si mal no me confundo termina muriendo en sacrificio Knight pierde la definitiva a 25 segundos de Nashor esto puede ser bueno para Hangualife revive de la tumba ahora si y van a querer buscar el asedio en el carril central y después de esa torre Baron Nashor me parece si ojo que si hace tiempo igualmente BLG tiene TP flanqueo Knight lo estaban pinkeando ahí fijate por donde está el Silas y Hangualife que tiene que buscar este Nashor tiene que aprovechar estos 25 segundos lo tienen a Bean abajo o sea si tenés dos caminos o buscás el Nashor y lo arrullás o le contestás a Bean y parece que la intención es buscar el Nashor y arrullarlo no sé si lo van a pelear parece que si viene el TP y lo quieren pelear 10 segundos para el TP de Knight tiene la definitiva por parte de Jun quiere aparecer por uno de los flancos Bean a ver si se tira en contra de Dilla y trata de aguantar por la que Agarra dos personas por favor buen Sonya de Bean que termina tirando aparece ahora si Knight con el TP pero lo terminan derritiendo a Bean queda mal y al descubierto cuidado que hay definitiva en todo eso se termina reseteando el Nashor ojo que quiere buscar la pelea de igual manera ¿por qué? porque matan a uno y esto puede ser positivo para la escuadra de Hangualais buena transportación ahora si por parte de Doran que termina apareciendo en escena son 5 en contra de 4 a ver si Knight puede hacer algo para poder meter daño igual lo tienen a Jun igual lo tienen a la Kai'Sa puede pegar el vamos a ver si va a buscar iniciación ahora a Sion le terminan sacando medio arreglado lo terminan matando a Dylan y se escapa no se escapa un carajo muy buena la bala cera por parte de la Miss Fortune metiendo todo el daño imposible por favor excelente como lo termina correcto el Galio quiere aparecer ahora sin escena y no puede tirarse con la definitiva la Kai'Sa muy bueno el robo por parte de Seca pero la definitiva de Jun que es mucho mejor pegue el pegue el por favor pegue el por favor pegue el por favor que está en contra de 3 ahí el ahí el no vamos a ver el pivot que pega Elk para moverse de la cadena del Silas ahí vemos a Bin sin hacer nada pero que pelea que maldito que teamfight amigo amigo que pasó de todo y Bin la verdad que se gridea un poco Frosty siento en esta pelea bueno acá ya está muerto el Rakan que se mete casi casi logra escapar pero termina muriendo y la definitiva de Miss Fortune Tournament que hace buen daño también hace buen daño Solea y acá fijate que Elk constantemente con Jun jugando en la Bailen fue increíble la ulti de Seca también ahí a lo último nadie que le hace mucho tiempo acá a Elk para hitear y pasó de todo porque acá Seca no conecta la chain Elk muy atento a todo lo que tenía que dollear y acá Sonias y fijate esta E de nuevo hay Tuki llega a Seca increíble se tradea pero una tinfa que están haciendo una locura bueno también para notar la intensidad de la partida coreanos que también se confunden en el timing del Sonias y en el timing del TP porque la W de On al timing del TP fue también errónea así que le pasa hasta lo mejor eh viejo se viene peleado por el dragón Frosty vamos a cagarnos a Piña dice mirá como se quiere tirar On para adelante y terminan agarrando no lo puedo creer se confunde aparece en la escena Night pero con una unidad menos quiere buscar hay mucha pelea el que se lo termina llevando de igual manera Viper una locura pegue Zoom pegue Jun se tira para adelante Night lo tratan de agarrar muchísimo el daño queda como el segundo ADCard y termina doble kill para el top laner de Billy Villa y ahora sí el que está en problemas va a ser D-Light a ver si logran meterle un poco de daño aprovechen que pueden hacer el alma del dragón Point of Dragon para la escuadra de Billy Villa quiere buscarlo a D-Light de igual manera que termina hace muchísimo tiempo que van a correr hasta tu casa exactamente y cuidado que va a parecer seca en la escena ojo que desaparece seca puede hacer algo la verdad que no está un poco complicado tiene la definitiva por parte de Jun pero es alma para Billy Villa y ahora ¿cómo frenás un equipo con un Galio y un Jax con alma de montaña? explicame amigo pasa de todo pasa de todo y son los detalles que importan mucho primero On que pensamos que se había equivocado pero es increíble que se muere Erk pero está Jun ahí entonces tenés doble ADC porque si se te muere uno sabés que el otro va a aparecer es que ya tiene tres ítems este es el momento en donde tener solamente cinco stacks te lo pasás un poco por los cocos la verdad porque sos una kindred con tres ítems realmente el daño lo tenés es bestial es brutal y la Kai'Sa que no importa que se suicidie todavía tenés más daño en la Teamfight Bing que está jugando un partidazo aunque cometió un grave error tal vez en el anterior Nashor de todas maneras ganó tiempo sigue nivel 18 Doran la verdad que está siendo superado por lo menos en esta serie Tom Nam acá fijate que está focuseando Dragón On que busca el primer engage sabiendo que tiene la ultia de Galio flashea hacia adelante pero lo lleva muy bien Viper muy bien Pinu para estamparlo buena kill ahí y acá me sorprende que Nike flasheó hacia adelante llega el polvo de LK llega también el polvo de Bin se mata la Kai'Sa pero fíjate Jung sigue constantemente skitteando pega solo ya no tiene sede de Hamwa no paró de pegar de pegar va hacia adelante Nike que hizo también muy buen laburo zoneando gente y ahora saca Alma a BLG saca Nashor y al parecer es partida de BLG pero ojo con Hamwa a LK ya ganó Billy Billy amigo ya está ya ganó mirá mirá el damas de Schoen la Kindred cuando escala lo que tiene es que el bichito es un segundo de carry entonces ya perdiste si no como que está jugando con doba de carry y a eso eso vale un Jax y encima un Jax y un Galio que tenés front y tenés mucho Galio que se la banca más que tres personajes juntos ahora la pregunta es como va a hacer Hamwa porque obviamente van a intentar defender pierden esta partida y se quedan afuera del mundial no tienen buen wave clear no sé si tienen los huevos para diviar a una Kindred así de la nada complicadísima esta situación donde VLG te asedia con Baron Nashor y vos sos Hamwa live no tenés muchos recursos para defenderte y tienen tres Sonyas Billy Billy así que ahí tenés otro punto también importante quieren buscarlo a Knight quieren buscarlo a Knight pero hace muchísimo tiempo está muy tanque Dora que trata de pegar pero lamentablemente no le hacen casi nada de daño le dice el Galio te faltó rascarme acá y se apunta al ojete mientras que sigue presionando busca la asedia Vin que trata y Vin que consigue Pinot ahí tratando de entrar pero lamentablemente no va a poder hacer nada está muy complicado se le está cayendo todo el rancho van a llevarse el primer inhibidor en el carril superior van a ir por el segundo no puede contestar Hamwa live y ojo tira top 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 uno más soplalo no no soplalo bueno por un base igualmente le quedan 45 segundos de Nashor y Hamwa live tiene que buscar un pica pero fíjate los tanques que están ahí increíbles no y se tira parada la delante Vin Vin que quiere buscar confrontamiento buena la definitiva trata de asediar el carril inferior quieren vendiar acá boludo quieren vendiar acá y mientras tanto ahí lo vemos a Nashor tratando de llevarse lo que queda del inhibidor del carril superior vamos a ver ahora si la pelea por el último inhibidor en el carril inferior vamos a ver si logrará contestar Hamwa live parece que no tiene que estar en bloque tratar de contener pero no puede no 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 que aparece en escena buena la definitiva por parte de Nine no una poronga la balacera de la Miss Fortune que trata de hacer todo el daño y el robo ahí por parte de Seca que no sirve para nada porque tiene un muy buen Sony a la escuadra de Billy Vila y van a tratar de cerrar la partida se quiere buscar el Neo van a ir por la primer torre de lejos van a ir por la segunda sigue respetando de igual manera Billy Vila porque saben que tiene el Sony a la Miss Fortune y podrían buscar una jugada se van se retiran ganan toda la posición y por ahora te digo que esta partida está cerrada para el lado rojo esos tres inhibidores es imposible ganarle a tres inhibidores teniendo una sola torre de nexo la verdad que tu muerte es inminente solamente un milagro te puede salvar un milagro llamado robar el dragón ancestral y con eso intentar hacer algo pero más que eso la verdad situación complicadísima Hangualife que tiene que pelear hasta el final Frotti no puede regalar la partida ahora mismo tiene que tomar una última teamfight guardarse todos los cooldowns hacer una magia porque están a punto de ser expulsados del mundial están cerquita se vienen estos 40 minutos están siendo tediosos y no puede proponer nada Hangualife porque tenés que aguancar las torres tenés tres inhibidores caídos te vienen los super canon de a dos entonces como haces o vas y contestás el dragón en un minuto 20 o perdés la base porque solo te queda viva una torre del nexo y encima que estaba a mitad de vida así que parece que ni siquiera van a buscar la jugada en el dragón Jun que ya pega una locura Seca que trata de buscar la cadena pero no la conecta muy bien ahí el side step que metió Jun quiere buscar el endeo Billy Billy quiere buscar la presión junto con el asedio de los super minions y lo va a lograr porque viene abajo Bin tratan de meter todas las oleadas dentro de la torre aguanta como puede Hangualife tienen la definitiva por parte de Dila y por parte de Viper y a ver Seca que roba a ver Seca que tiene se va a tirar para adelante van a buscar el comportamiento que no puede hacer nada van a matar van a enviar tira el veredicto de la noxiana y ojo que se lo van a llevar no ya no ni se lleva la partida Billy Miller que cochino volteó con Kindred y le empezó a pegar al nexo y es la que había que hacer ya está no quedaba otra mirá no va a saludar está tan emocionado que no va a saludar y BLG 3 a 1 en contra del campeón coreano china que toma la delantera entre emperadores toma la delantera entre campeones ahí está Elvis el que haga de la rica que locura amigo campeón de China contra campeón de Corea increíble increíble como se dieron más a las mierda me piquen boluda yo puse que ganaba Hango Live lo tengo que pedir en serio 3 a 1 la Pelabila que bárbaro la Vila Vila Majin Bu Diff Jax Diff no Jax increíble Bill le dio clases va a tener pesadillas Topgap Topgap va a tener pesadillas va a soñar con él toda la serie Topgap no Jax no me penetres no el campeón de Corea temprano en cuartos de final igual lo sabe más o menos mentiroso ¿no? ustedes que también estuvieron siguiendo la LCK la final le ganaron la final a Jenji no es mentir pero no era como favorito no llegaba bien el Hamwa no llegaba bien el Hamwa si no era seca si no era seca que es porque viene de ganar un mundial desde abajo ganando el equipo le ganó desde Isuru hasta Isuru le ganó todo si no era por seca creo que el campeón hubiese sido Jenji pero igual merecido merecía victoria y es lo que importa realmente cuando llegas a estos mundiales los B.O.5 son una parte es un B.O.5 y tenés que estar fino ahí y verles que estuvo fino a las teams se adaptaron bien dejaron pasar el Zaylas dejaron pasar el Zaylas le encontró una buena respuesta Galion en vez de la Aria Galion me gustó demostraron igual también que el Red Side fue ganar también es Bindif boludo es Bindif es Bindif es Jax se ganó del Red porque tenía un NAR que le sacaba 3500 de oro al otro tipo es una locura no lo tenía no le friseó como 4 waves lo buscaba todo el tiempo en las Teamfight hubo una Teamfight flanqueó el Jax fue una locura el dragón el Bindif ganó Free aparte no tenía flash ahí la Mifortune le flashean la cara el Rakan viene lo acompaña o sea literalmente fue toda fue toda del pibe mañana juega T1 oh T1 fighting fighting se viene en contra de Top Esport Top Esport y eliminatoria ojo se va me se va acá ya está acá ya no hay ilusión la verdad que no hay más nada a ver que hizo Belka acá 9 AM Argentina 9 arma Argentina 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 a ver la PM buen país del mundo donde no te podes aburrir le perdí un plasho hiper esa WB fue muy buena fue muy mentirosa también si muy mentirosa como lo cago esa WB ooooh ese 2 chulo que clics amigo una barbaridad la Kaisa de el que una barbaridad merece ser finalista del mundo cabrón es una barbaridad ese pibe se nota que viene jugando desde el útero de la madre amigo está cliqueando todo el día nació con un mouse en la mano hermano una barbaridad nació cliqueando chabón por favor queriendo tener una de Carrie que haga esos clics yo me quedo trampa si juego con una Kaisa así ¿sabes qué? juego para ella es mi diosa me entiendes doy la habilidad por la de Carrie sin lugar a duda no olvidarle bueno vamos a ver la entrevista final chicos los casters están libres pueden disfrutar de la entrevista y mañana 9 AM nos volvemos a encontrar voy a intentar traducir la entrevista a ver el soporte de Billy Billy muchas gracias por unirte finalmente después de varias idas y venidas lograron cluchar la serie ¿qué sentís ahora en estos momentos después de conseguir la victoria? creo que cuando jugamos cuando jugamos es muy difícil porque en general nuestros equipos nos ponemos 100% de los equipos y nos ponemos en la serie y nos ponemos en la serie y nos ponemos todo el trabajo y nos ponemos como jugamos muy divertido y pusimos el 100% de nuestra capacidad de juego en cada partida después de cada partida intentamos mejorar intentamos mostrar e intentamos dar el mejor nivel ha sido un enfrentamiento entre el top 1 de la LSK y LPL hoy es una performance que dirías que es de favoritos a ganar el torneo ya que no eran los favoritos a ganar el matchup en contra de HLE que idioma el chino hermano por favor escuché doble de tiempo te la regalo está rapeando está rapeando está rapeando a los que vienen después dale tose tose dale toseme más no tuvimos 3 años de pandemia por nada si dice un 5% de la población asiática tiene ese gesto en serio no escuché nada perdón pero somos el top 1 de la LPL y obviamente no podemos rendir poco siento que sentíamos una decepción de nosotros mismos porque queríamos mostrar nuestro verdadero nivel pero por haber perdido y por la presión que nos poníamos a nosotros mismos por eso ahora hemos podido modificar eso y agarrar muchas victorias siento que esta vez nos adaptamos bien en este matchup vamos a tratar de dar el 100% de nuestras habilidades vimos que en redes sociales entre vos y BIN se han tirado la mala quién ganaría en un 1v1 en la vida real entre ON y BIN supongo cagándose a bife en serio de pronto eso y calculo no sé yo escuché eso ahí va mira ahí va mira mira parate de mano otario se patía mira lo agarra lo agarra me olvido que son adolescentes porque a BIN le gusta mirar mucho la UFC y le gusta pegarle a ON pero obviamente si tuvieron 1v1 en contra del gordo me caga piña no lo dijo así pero seguro que lo quería decir así y si te mete una mano BIN te saca 20 kilos como te hace teclado papá este va a ser un matchup que ya han vivido antes BILI BILI en contra de Huevo Gaming tenés algún mensaje que te gustaría enviarle a los chicos de Huevo Gaming ya que te lo vas a cruzar en semifinales por un pase a la final del mundial y básicamente otra final de la LPL definitivamente me siento muy feliz que al menos un equipo de la LPL llegue a la final y que tenga chance de salir campeón así que siento que vamos a dar el máximo de nuestra performance y para mostrarle a ustedes lo que es jugar bien al LOL pedazo de petes desagradables de mierda muchas gracias por la entrevista etcétera etcétera bellísimo que bello bellísimo bueno nos vemos mañana a las 9 de la mañana muchacho mañana a las 9 de la mañana aquí estaremos a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana de la mañana